Muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes, me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer realmente volvernos a encontrar, aún sabiendo que aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes como seres humanos. Yo soy un convencido de que una persona extraordinaria tranquilamente puede llegarse a constituir en un excelente ingeniero e ingeniera forestal. Así que realmente todas las actividades que hago siempre están encargadas a contribuir primero a la formación integral de ustedes. Soy un convencido de que una buena persona, un buen ser humano realmente es un excelente ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida, me voy a permitir entonces registrar la lista para luego entonces continuar con las actividades académicas, ¿no? Bien, señorita y señores, Álvarez Diana, Álvarez Diana. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Campo Verde Brian, Campo Verde Brian. Campo Verde. Ingeniero, buenos días. Brian, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Castro Cristian. Casto, buenos días, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ceballos Alejandro, Ceballos Alejandro, Ceballos Alejandro, Ceballos Alejandro, Granda Nayeli, Granda Nayeli. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Guamán Lucas, Guamán. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido, felicitaciones, fue el primerito que llegó al aula. Guayanay, 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 ya. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Herrera Norman, Herrera Norman. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Jaya Robert, Jaya Robert. Jaya, ingeniero, buenos días. Robert, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Jiménez Alejandra, Jiménez Alejandra. Presente, ingeniero, buenos días. Alejandra, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Jiménez Erick, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Maya María, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Morocho Eliana, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Narváez Gladys, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Ojeda María, presente Ingeniero, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Ordoñez Mateo, Ordoñez Mateo, Ordoñez Mateo, Pardo Melani, Pardo Melani. Sí, Ingeniero, la compañera tiene problemas para entrar. Ya, perfecto. Pardo Ángel, Pardo Ángel. Buenos días, Ingeniero, presenta. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Quito Pablo, Quito Pablo. Ingeniero, el compañero ya se está conectando, sino que su computadora tuvo un problema. Perfecto. Qishpe, Qishpe Damián. Presente Ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, Amistad Damián? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Rey Melani, Rey Melani. Presente Ingeniero. Presente Ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Salina Zulema, Salina Zulema. Buenos días, Ingeniero. ¿Cómo está, Amistad Zulema? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Eh, Sánchez Fernanda, Sánchez Fernanda. ¿Cómo está, Amistad Fernandita? Buenos días, qué gusto saludarla. Es Silberio Lizet, Lizbeth, perdón, Silberio Lizbeth. Buenos días, Ingeniero, presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Y finalmente, Villasís Jennifer, Villasís Jennifer. Buenos días. Buenos días, qué gusto saludar. Bien, entonces, una vez más, la más cordial bienvenida a nuestra nueva actividad académica de este día. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer realmente encontrarme con ustedes. A mí realmente los días miércoles en la mañana tengo muchísima motivación realmente de encontrarme con ustedes. Vengo con muchísimo entusiasmo para poder trabajar con ustedes. Soy muy afortunado de contar con un grupo selecto de estudiantes muy talentosos, estudiantes muy contestatarios, de estudiantes muy aprovechados. Y eso definitivamente ahí me llena de orgullo, me llena de satisfacción. Pero créanme, lo que yo que más amo es mi trabajo. A mí me encanta realmente trabajar con personas, con seres humanos, con jóvenes talentosos como ustedes. Porque estoy realmente seguro de que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes. Yo considero que los estudiantes son la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, vamos a revisar entonces la planificación académica de la asignatura. En tres minutos se activa la pruebita. Les pido por favor que tengan la bondad de ingresar a la unidad número uno. Abran la prueba. La prueba se activa a las 7 y 40 y se termina a las 7 y 55. Tiene una duración de 15 minutos. Son 10 preguntas. Cada pregunta vale 30 y 0, 35 puntos. Algunas recomendaciones, por favor, que nos han indicado desde el EVA que se les dé a los estudiantes. Con las nuevas innovaciones que se han incorporado en el EVA, generalmente en el Zoom ya no se puede ingresar con dos dispositivos. Hay como solo ingresar con un solo dispositivo. Las preguntas son de carácter secuencial. No hay como regresar a las preguntas. No hay como tener dos pantallas abiertas para poder hacer control C, control V. Es decir, lo que ha hecho la universidad es tratar de incorporar en el Zoom algunas innovaciones para evitar lo que generalmente se conoce con el nombre de el plagio o generalmente la corrupción académica o de deshonestidad académica. Así que, por favor, dedíquense a hacer la pruebita con mucha atención. La prueba es totalmente sencilla. No hay preguntas de conceptos. No hay preguntas de definiciones. Todas las preguntas son de opción múltiple. Algunas están ahí en la respuesta. También está la pregunta. Son las preguntas de lo mismo que hemos trabajado entonces acá. Entonces se activa a las 7 y 40. Faltan dos minutos y se termina a las 7 y 55. Por favor, no se olviden de terminar la prueba y enviarla para poder ser calificada, por favor. Luego terminada la prueba, continuamos inmediatamente con la exposición de los trabajos de investigación bibliográfica que ha realizado cada grupo, para cual cada grupo dispone de un tiempo de 10 minutos para hacer la presentación de carácter magistral sin tener que utilizar o leer textualmente las láminas. La próxima semana vamos a desarrollar la práctica número uno. Esta práctica generalmente la sabemos hacer en el Bosque del Argelia, en el Bosque del Parque Universitario de Educación Ambiental y Recreacional Argelia. Sin embargo, tampoco he querido dejarlo sin hacer la práctica y he tratado de optimizar una metodología que permita realmente trasladarlos al parque universitario. Así que voy a tratar de virtualizar la realidad. Estoy preparando de la mejor manera la práctica para que ustedes realmente podamos transportar a través realmente de la cuestión online, transportarlos al parque. Entonces vamos a desarrollar la primera práctica. Luego haremos la segunda práctica que tiene que ver con mediciones asométricas y quedamos listos para hacer la tercera práctica que va a ser un panel foro, ¿sí? Por favor, no se descuiden de presentar siempre las tareas a tiempo en el EVA. Me da mucha pena que algunos estudiantes prácticamente se quedan sin participar por cuestiones totalmente sencillas. Y ves, uno no puede hacer nada, ¿verdad? Me da mucha pena no poderlos ayudar porque el EVA ustedes saben que es un sistema informático. Bien, la prueba ya debe haberse activado. Son las 7 y 40. Por favor, pongamos atención. Todos me prenden la cámara. Por favor, se despojan de algún artefacto que tengan de audífonos en los oídos. A ver, la señorita Ojeda, si no me prende la cámara y el señor Quito, igual si no me prende la cámara, pues no van a poder dar su prueba y voy a tener que retirarlos. Entonces, tenga la bondad. Entonces, iniciamos la prueba. Tenga la bondad de iniciar la prueba, ¿sí? Por favor, entonces, concéntrese, revisen las preguntas. No se olviden al final de enviar la pregunta para ser calificada. Perfecto. El señor Ceballos sí llegó, por favor. El señor Ceballos Alejandro. Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Ya, sigan nomás, Alejandro, sigan nomás. Gracias. 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 Ingeniero, en la primera pregunta, ¿son varias o solo es una opción a las que consideran? Léale, léale, léale bien la pregunta. Hay algunas que tienen, por eso son de opción múltiple. Hay otras que tienen varias opciones. Revísenle nomás en función de lo que establece la pregunta. Gracias. Gracias, por favor, que no tienen la fotito en el perfil. Les ruego, por favor, que siempre ponemos la fotito porque eso nos exigen a nosotros. Mateo, ¿por qué no tiene la foto? No sé qué le pasó a mi compu, pero sí tenía la foto y ahora no sé cómo cambiar, pero ya voy a ponerla. No, no, pero tranquila después, tranquilita, no pasa nada. Mateo igual, despuésito me vea esa cuestión. Sigan nomás. Gracias. 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 Por favor, los que ya terminaron, me ponen una manito ahí y la dejan levantada para saber quiénes han terminado, por favor. Y esperamos un momentito para que realmente termine. Ya muy bien, Robert, porque ya terminó. Muchas gracias, Robert. Déjenla nomás la manito levantada, Robert, por favor, ahí. Gracias. ¿Ya terminaron? Ya. Muy bien, gracias, Damián. También Damián ya terminó. Sí, la prueba es muy sencilla, ¿no? A mí realmente lo que me interesa, como siempre les digo, Melanie ya terminó, es formar a mis estudiantes para la vida profesional. Es lo que más me interesa. Gracias, Nayeli. Nayeli ya terminó. Alejandro también terminó ya. Déjenla la manito levantada nomás ahí, por favor. No la bajen a la manito para saber quiénes van terminando y quiénes faltan por terminar. Gracias. 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 Ingeniero. Ingeniero, una pregunta. Ya acabé, pero a la hora de poner finalizar revisión no se me carga. O sea, no funciona ese botón. A ver, revísenle. Revísenle nomás, Norman bien. Revísenle nomás. De repente a veces, usted sabe que son sistemas informáticos que a veces es cuestión de la señal. Revísenle nomás. Me avisa si ya la pudo enviar. Aunque, Besting, hay una opción que automáticamente ya se envía, pero en todo caso revísenle. No, 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 no. Gracias. 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 Muy bien. Gracias, Eric. Lucas se terminó. Gracias, Eric. Faltan tres minutos para que se cierre la prueba, pero ¿no? Tomarán en cuenta aquello. Gracias. En finalizar revisión, no me acepta el botón. A ver, consulto Norman, ¿ya pudo finalizar? ¿Norman? No, ingeniero. Si es ingeniero, yo tampoco puedo. A ver, revísenle nomás, porque normalmente debería ya enviarse ahí. No, ingeniero, yo tampoco puedo enviar. A ver. Bueno, revisaránle bien en todo caso. Dos minutos, se termina la prueba, tomarán en cuenta. Siete han terminado ya. Sí. Ingeniero, tengo el mismo problema que no sé, no hay cómo finalizar la revisión. Bueno, en todo caso, van al intento, pero a ver yo cualquier cosa ya les aviso. Ahorita ya no puedo también revisar porque no me permite ingresar ahorita, mis no terminan la prueba. Bueno. Bueno, vayan terminando, falta prácticamente menos de un minuto para ir terminando entonces. y de esa manera continuar con las actividades académicas. Ingeniero, que solamente tienen que poner guardar el estado de las marcas. Ah, ya, miren, ahí estaba la solución, guardar el estado. Ya hice eso, pero igual no se finaliza la revisión. O sea, no se finaliza, además de eso, no se finalizó, pero vi que ya había estado guardado. Ah, ya, o sea, solo con guardar ya está el asunto. Sí, ingeniero, ya ahí salió ahorita. Ya, perfecto, muy bien, muy bien. Bien, entonces, creo que ya se cumplió el tiempo. Entonces, vamos a continuar con las actividades académicas que están previstas para el día de hoy. Me permito comunicarles de que existen todavía unos estudiantes que están rezagados en el himno y justamente termina el plazo el día de hoy. Entonces, por favor, les ruego. Sí, perdón, se le interrumpa. A mí me salió que no está autorizado para revisar este cuestionario. O sea, ya se envió ahí solo. ¿Por qué puso finalizar? ¿Sí puso guardar? No, no me sale. Actualizar, compañera, ya le sale. No, sí, te sale así como que no está autorizado, pero si ya vuelves a la plataforma de LEVA, ya te sale que está la nota registrada. Perfecto, muchas gracias, María Elis. Muchísimas gracias. Bien, entonces, vamos entonces a continuar con las actividades académicas. Les decía que existen, a ver, existen, vamos a ver cuántos estudiantes existen que no se han evaluado en el himno y prácticamente van a perder dos puntos. Verán, está, por ejemplo, el señor Jaya, la señorita Morocho, el señor Quito, la señorita Rey. Faltan cuatro estudiantes que no se han examinado en el himno y hoy prácticamente vence el plazo porque yo automáticamente ya les envío la calificación después que evalúe todo. Entonces, por eso les pido que hoy tratemos de hacer la evaluación para que no se piense. Pierden dos puntos, verán, dos puntos. Y pregúntanos a los compañeros, totalmente sencillo, ¿no? Saber el himno, cantarlo, y ya tienen dos puntos, ¿no? Entonces, no se descuiden de aquello, ¿no? Una vez terminado ya la actividad académica del día de hoy, yo les voy a enviar ya las notas para que pedirle a nuestra presidenta, Fernandita, que nos haga el favor de estamparla firmita en la socialización de las calificaciones de la unidad número uno. Y de esa manera, entonces, damos por terminado ya la unidad número uno. Miren cómo pasa el tiempo. Fíjense, yo siempre digo que el tiempo es inexorable, verán. El tiempo prácticamente es honorable, sagrado de cada persona. Y fíjense, cuando el mes pasa del mes de junio, cuando el año pasa del mes de junio, prácticamente el año se va a hacer. Va de bajada ya. Así es de que realmente aprovechemos al máximo el tiempo, ¿sí? Entonces, no se olviden los que tienen que dar el himno, por favor, que lo hagan hasta el día de hoy. Yo les aviso, me escriben a qué horas pueden ustedes. Si yo tengo tiempito, ya realmente los receptamos a los cuatro estudiantes que faltan. De lo contrario, pues, se quedarían sin dos puntos, verán. Que es una nota importantísima, ¿no? Entonces, vamos a continuar el día de hoy con las actividades académicas. Lo que yo siempre les digo, pues, cuando uno va a hacer una exposición, para mí una exposición es la carta de presentación de un profesional. Miren que nosotros en la vida profesional siempre estamos expuestos a escribir y a exponer. Y a mí un estudiante en primer ciclo, hace unos dos años, me dio una verdadera lección de vida. Me dijo, ingeniero, a mí me enseñaron en mi casa que para poder escribir y para poder hablar, hay que saber leer. Y es una gran verdad, ¿verdad? Las personas que leen, realmente se les amplía el horizonte de la visión, de las expectativas que uno tiene en la vida, ¿no? Y cuando uno realmente es estudiante, uno piensa que nunca después va a volver a hablar o a escribir o a exponer. Y realmente siempre lo vine haciendo. Mire, yo, por ejemplo, desde hace unos dos meses, a mí todos los estudiantes que hacen la tesis conmigo, dentro del proyecto de investigación que yo tengo, generalmente escriben un artículo científico. Y justo hace unos dos meses venimos gestionando un artículo científico de una niña que se graduó de ingeniera forestal. Hace aproximadamente un mes y medio. Pero estamos, realmente, en el artículo, lo enviamos a una revista indexada del extranjero. Y nos han hecho muchas observaciones. Y el día sábado, el día viernes, perdón, me llegó la tercera revisión con terceras observaciones que nos hacían. Y nos decía la revisora del artículo científico que se va a publicar en una revista científica de España, decía, si avanzan a presentar las correcciones hasta el día sábado a las 12 de la noche, el artículo se publicará en la revista del julio del 2021. Pero si no avanzan, se queda para julio del 2022. La revista se publica solo una vez al año. Así de que lo avancé a entregar al artículo, trabajándolo el sábado casi todo el día, hasta el día sábado 11 y 57 de la noche, lo estuve enviando al artículo. Y el día domingo ya me había contestado de que les ha dado el artículo y que el artículo lo van a publicar en este número de julio del 2021. Miren, entonces uno nunca termina de escribir, uno nunca termina de exponer, de hablar. Y para mí siempre una exposición es la oportunidad valiosísima para que un estudiante realmente demuestre su capacidad. Miren, hoy en día que ustedes están ahí cerca de su casita con papacito, con mamacito, con lo que más quieren, ¿no? Qué interesante realmente demostrar de lo que estamos hechos. Siempre les digo, cuando uno expone, uno tiene que demostrar de lo que está hecho, lo que están hechos los ERA, lo que están hechos los Quito, los Maya, los Guamán, etcétera, etcétera. Entonces hay que dejar la vida. Y lógicamente cuando exponen, los demás escuchamos. Recuerden lo que dijo Henry Ford, que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. No tiene ningún objeto que a uno haga las cosas bien cuando lo están revisando, cuando están sobre uno, ahí sobre uno. No, no. Definitivamente yo pienso que en todo sistema, sea presencial, virtual, ante todo, prima la responsabilidad y el interés del estudiante. Yo siempre digo que el esfuerzo de ahora es el éxito del mañana, ¿verdad? Yo sé que ustedes deben estar ahorita cargados con mucho trabajo, pero definitivamente algún día van a cosechar el éxito que están haciendo el esfuerzo del día de hoy. Yo siempre digo que el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Y para poder ser una buena estudiante, primero hay que prestar atención. La atención es la base fundamental para poder comprender un contenido, para poder comprender un documento, pero de la mano de la motivación, que es el motor interno que tenemos cada ser humano, y lógicamente de la emoción. La emoción decimos que es el pegamento de la memoria. Nunca perdamos la capacidad de emocionarnos y de emocionarnos de cosas pequeñas, de cosas sencillas, de las cosas definitivamente que hacen la trascendencia, que hacen lo esencial de la vida, ¿no? Y lógicamente con la más absoluta humildad, con la más absoluta sencillez, mi mamá sabe decir generalmente que la alabanza venga de boca ajena, no de boca propia. Es decir, mientras usted trabaje con sencillez, con humildad, en silencio, que los demás reconozcan el éxito suyo o lo que están viendo. Pero recuerden que la humildad no es sinónimo de pobreza. La humildad es seguir siendo las personas sencillas, humildes, cariñosas, amorosas, solidarias, respetuosas, tanto en época de grandeza como en época de pobreza. Hay una máxima que dice, dale a una persona dinero y poder y ahí lo conoceréis. Para mí realmente es fundamental que aparte de ser extraordinarios ingenieros e ingenieras forestales, como estoy seguro que lo van a hacer, definitivamente sean excelentes personas, extraordinarios seres humanos. Yo siempre digo, aquí frente a mí estoy viendo a los futuros funcionarios, qué sé yo, del sector forestal en el Ecuador. Aquí estoy viendo posiblemente a los futuros ministros, a los futuros subsecretarios, a los futuros funcionarios del Ministerio del Ambiente, a los futuros docentes de la carrera de ingeniería forestal. Claro, nosotros ya no estamos, tenemos que ir. Hay que hacer un cambio regeneracional, hay que hacer un cambio realmente de nuevos cuadros que vengan y ustedes solo están llamados para aquello. Aquí están los futuros funcionarios de las instituciones públicas y privadas, pero todo haciendo las cosas con responsabilidad. Es decir, responsabilizándose cada cual de sus obligaciones. Así que realmente los aliento a que sigamos trabajando en esa misma línea y entonces con esa norma de elemental respeto y consideración, vamos a escuchar entonces las exposiciones que han realizado los diferentes grupos en la mañana de hoy, para lo cual les pido por favor que pongamos mucha atención en los trabajos, porque lo que hicieron otros compañeros nos va a servir a nosotros para poder aprender. Además de estos trabajos, yo voy a profundizar en el análisis para realmente ir analizando los fundamentos teóricos, los de los diferentes contenidos, porque a mí me interesa que el estudiante, el futuro ingeniero e ingeniero forestal tenga la fundamentación teórica. Nosotros no podemos realmente andar comentando las cosas porque nos contaron. Nosotros nos están formando como futuros ingenieros e ingenieras forestales y debemos conocer las cosas de primera mano, pero sobre todo en base a fundamentación científica. Así que entonces vamos a escuchar las presentaciones. Una vez más, les quiero agradecer por brindarme el privilegio realmente de trabajar con ustedes. Yo siempre digo que soy muy afortunado de tener verdaderos talentos humanos, de tener un grupo de hombres y mujeres frente a mí que definitivamente tengo la posibilidad de poderlos moldear como verdaderas personas, como verdaderos seres humanos y como extraordinarios ingenieros e ingenieras forestales. Así que mi especial agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por permitirme en primer lugar ingresar a sus vidas para poderlas tocar y poder realmente transformar su formación personal y sobre todo también su formación profesional también realmente por permitirme ingresar a sus familias. Miren, esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas importantes, ¿no? De valorar la importancia que tiene la familia como el núcleo de la sociedad más importante en donde los primeros valores éticos y morales que uno recibe es de la familia. Lógicamente que esos valores hay que seguirlos inventando, hay que seguirlos creciendo, hay que seguirlos realmente aumentando a través de las diferentes actividades que hacemos y nunca nos olvidemos lo que siempre les digo de agradecer. La gratitud y el amor deben ser algo eterno en nosotros para no ser efectivo aquello que dice Ana Frank, que dice esta escritora, dice que los muertos reciben más flores que los vivos porque realmente el remordimiento es más fuerte que la gratitud. Que no hagamos efectivo aquello. Mañana había mandado una frase preciosa a una amiga que tengo que vive en el extranjero y que tiene una deferencia muy especial. Tuve la oportunidad de conocerla cuando hice mi posgrado en Cuba y bueno, le tengo un entrañable cariño. A ella me había puesto mañana una frase preciosa. Decía generalmente todo en vida. La gratitud tiene que ser en vida. De nada sirve realmente que usted lo quiera reconocer ya cuando la persona no está. Y entonces ella me decía si quieres saber cuán grande o cuán pequeño has sido tú espera morirte y ahí te van a reconocer todos tus méritos. Pero definitivamente es muy tarde. Así que no esperemos aquello para valorar para realmente tener aquello porque yo siempre digo que el amor no puede prescindir de las palabras. Lo que no se nomencla no existe. Es decir, lo que no se dice no existe. La gente no se puede imaginar que usted la quiere, que usted la ama, que usted la aprecia. Dígalo, nomenclelo, expréselo por favor qué es de fundamental e importante. Y recuerden que todo en la vida es circunstancial, ¿no? Llega, sucede y pasa. Miren, la prueba era de 7 y 40 y es historia ya. Ya pasó la prueba y en este momento nos vamos a prestar entonces para poder escuchar las exposiciones de nuestras compañeras y compañeros con la más absoluto respeto y consideración por todos. Yo siempre digo que la mejor manera de testimoniar el respeto, la consideración y el cariño que nos tenemos aquí en el aula porque aquí somos una familia forestal. Aquí somos una familia forestal y a la familia se la aprecia, a la familia se la respeta, a la familia se la considera. Yo prácticamente me pongo al último de todos ustedes para poder aprender y creemos que al final de las asignaturas soy el más afortunado porque tengo el inmenso privilegio de aprender absolutamente de todos. Nunca, nunca realmente uno termina de aprender. Y en esta frase que me había mandado esta niña decía que la humildad realmente también lo hace a la persona realmente asequible a seguir aprendiendo es reconocer también sus errores que es de fundamental importancia. Entonces realmente nunca nos olvidemos nunca nos olvidemos entonces de ser personas sencillas humildes solidarias que es de fundamental importancia. Eso necesita ahora la sociedad, eso necesita ahora la sociedad, necesita realmente de gente que tenga valores. Miren a diario cantidad de cosas que se escuchan en el país justamente porque las personas se están volviendo indolentes, se están volviendo inhumanas, no están valorando la vida y definitivamente nosotros tenemos, somos millonarios. Uno dice no, es que yo quiero tener eso, voy a ser feliz cuando tenga un BMW o tenga un Mercedes Benz. No, usted solo el hecho de levantarse, de respirar y de hacerlo por sus propios medios sin utilizar un respirador artificial ya es un bendecido de la providencia divina. Así que realmente aprovechemos esas potencialidades y entonces vamos a escuchar las exposiciones de nuestras compañeras y compañeros. Fernandita me ayuda con el control y cuando ella expone ¿cuál es el siguiente compañero que me ayuda? Creo que es Lucas, ¿no? Lucas. Sí, yo ingeniero. Perfecto, entonces vamos vamos a poner entonces las exposiciones en pantalla, por favor. Vamos a escuchar las presentaciones. Quiero aprovechar el espacio para felicitarlos. Extraordinario los foros. Qué lindo, oiga. Yo me deleito leyendo realmente lo que ponen en los foros. Extraordinario. Los felicito, ¿verdad? Si van en esa línea, recién están empezando la carrera, ¿verdad? ¿Qué será cuando estén imagínense en octavo, noveno ciclo? Es decir, les auguro el mejor de los seis. Extraordinario los foros. Los felicito. Muy bien. Hay que mejorar un poquito en los trabajos, hay que mejorar un poquito en las presentaciones, pero van bien, van bien. Quiero que me informe, quiero que me informe antes de empezar las exposiciones, Fernandita, ¿cómo estamos en el ranking? Porque el día de hoy calificamos también el ranking. ¿Cómo estamos en el ranking? Grupo, ¿cuál es la última exposición? ¿Cómo quedaron las posiciones, por favor? La última exposición, primer grupo, 1,58. Segundo grupo, 1,56. Tercer grupo, 1,56. Y cuarto grupo, 1,58. Perfecto, Fernandita, muchísimas gracias por la información proporcionada. Entonces, el grupo 1 y el grupo 4 están liderando la tabla del ranking de las exposiciones con 1,58. Y el grupo 2 y el grupo 3, entonces, con 1,56. Entonces, el día de hoy tratemos de subir realmente en el ranking. Recuerden que el objetivo, la meta, es saltar 2 metros. Y para eso nos vamos a esforzar, vamos a hacer las presentaciones cada vez mejores. La última exposición va a ser la exposición del panel foro. Esa tiene que ser perfecta, ¿verdad? Así que entonces, les invito por favor a las señoritas y señores del grupo número 1 que tengan la bondad de socializar en la pantalla el trabajo de investigación bibliográfica que ellos trabajaron para escuchar entonces las exposiciones. Tenga la bondad, por favor. Entonces, vamos a darles un tiempo de 10 minutos para que hagan la presentación. Por favor, los demás, entonces, escuchamos, recuerden, hacer efectivo lo que dijo Robert Henry Ford, calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. Eso realmente es la esencia de la vida, ¿no? Nada sirve que yo estuviera al lado de ustedes controlándolos, ¿no? Realmente lo interesante es de que todo mundo se responsabiliza y tiene interés de los contenidos, ¿no? Vamos a empezar entonces, vamos a empezar entonces de la siguiente manera. Vamos a empezar entonces por el señor Guayanay y terminamos con la señorita Álvarez. En ese orden, por favor, tenga la bondad, corre tiempo, mi estimada Fernandita, 10 minutos para exponer, tenga la bondad. Nuestro tema que vamos a exponer es el cambio climático y su impacto en el ambiente. Lindo tema, muy bien, sigamos, por favor. Vivimos una crisis ecológica sin precedentes y estamos a tiempo de revertirla. El cambio climático y su impacto en el ambiente. El cambio climático nos dice que constituye uno de los problemas ambientales globales más complejos del mundo, ya que este ha sido visto como una amenaza para la sociedad, la economía y entre uno, el sector más vulnerable sería la agricultura porque este es más afectado ya que el cambio climático hace que los árboles florezcan antes o después, ya no es como antes las estaciones que en partes llovía y en otras no y los glaciales se están quedando sin agua y cada vez los ríos tienen también menos agua por el impacto del ambiente. Gracias. Seguimos, por favor. En el orden establecido. Seguimos el tiempo, el tiempo está corriendo. ¿Me escuchan? Sí, claro, estamos escuchándolo. Prenda sus manitas, por favor. Está prendida, que no se ve. Ya, sigan nomás, sigan nomás, me está dando a Lucas. Ya. Una de las causas del cambio climático es el efecto que termina en la proporción de energía solar que entra o sale al espacio. y estos se ven reflejados así y estos gracias a estos gases de los aspectos invernaderos que son como es el dióxido de carbono, el CO2, el metano o CH4 y el dióxido nitroso N2O. Gracias a estos gases estos permiten el desgaste de la capa de ozono y hace que los rayos del sol entren con mayor fuerza a la tierra provocando el sobrecalentamiento del planeta. Aquí como vemos en esta imagen vamos a explicar cómo funciona el efecto invernadero. Aquí ve cómo entran los rayos del sol que la parte de la radiación es reflejada por la tierra y la atmósfera. Estos rayos entran a la atmósfera y penetran a la superficie terrestre y provocan el sobrecalentamiento del planeta. La parte de la radiación infrarroja pasa a través de la atmósfera otra parte es absorbida y remitida en todas las direcciones por moléculas el gas e el resultado de eso es que la atmósfera enmienda de la superficie de la atmósfera el deshielo de los glaciares y el aumento del nivel del mar. Gracias. Seguimos, seguimos, démosle continuidad. La contaminación de la atmósfera. Como ya mencionó el compañero el efecto invernadero conjuntamente con la acumulación de gases en la atmósfera ha provocado la aparición de grandes fisuras en la capa de ozono lo cual ha generado fenómenos notables negativos en el ambiente y en la en la biodiversidad causando daños y estragos en los en la flora y fauna y por qué no decirlo también en la humanidad. Contaminación del agua. Los principales contaminantes del agua incluyen bacterias, virus, parásitos, fertilizantes, pesticidas, fármacos, nitratos, fosfatos, plásticos, desechos fecales y hasta sustancias radiactivas que estas son de proporción de origen humano en este caso, pues algunos fármacos, nitratos y todos estos componentes son utilizados en la en la industria de en este caso la agricultura. Estos elementos no siempre tiñen el agua haciendo que la contaminación hídrica resulte invisible en muchas ocasiones. Contaminación de los suelos. La contaminación de los suelos es una degradación de la calidad del suelo asociada. Esto también nos quiere decir que a la contaminación de los suelos ya no existe la misma producción agrícola o la reforestación adecuada para recuperar nuestros bosques y la gran capacidad que nos ofrecían en la antigüedad. Esto es a causa de la humanidad que por el por no controlarse al momento de de extraer recursos naturales. Siguiente. Seguimos. ¿Cuáles son sus efectos? Contaminación, desaparición de la capa de ozono, sequía, pérdida de la biodiversidad, enfermedades de hielo, glaciales, inundaciones. También esto hay que agregar que también el cambio climático también afecta, hace que haya una baja alimentación por lo que influye mucho en los agricultores en las tierras productivas, ya que generalmente hoy en día se está consumiendo prácticamente solo productos químicos no naturales como antiguamente se lo hacía y aumente la mortalidad de la humanidad. Siguiente. seguimos. Rayan, termina de exponer tú porque la compañera dice que tiene problemas con internet. Seguimos. ¿Cuáles son los impactos? Sociales, económicos, ambientales. Quedan tres minutos. Tres minutos. Federación de ecosistemas de modificación de servicios ecosistémicos, migraciones, poblaciones, refrigeración, climáticos, extensión del agua, menor disponibilidad de agua dulce y mayor contaminación del agua. Esto hace que a la vez haya impactos sociales, económicos, ambientales porque o a los ricos porque esto es como quien dice como una una enfermedad prácticamente se lo puede llamar que nadie está a salvo porque todos estamos vulnerables a soportar estos impactos que nosotros mismos lo estamos causando y sin sin hacer lo posible para para poder restaurarlo. Siguiente diapositiva. Enseñar, cuidar el medio ambiente. Para terminar con una frase enseñar. seguimos. Continúo, compañeros. Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Si no valoramos los recursos naturales que nos ofrece nuestro entorno, no podremos vivir una vida larga y placentera. Gracias, compañeros, ingeniero, por poner atención a esta exposición. Aquí terminamos nuestra investigación. Perfecto, muy bien, muy bien, Cristian, felicitaciones a todos y cada uno de ustedes. ¿Cuántos minutos hicieron mi estimada Fernandita? Ocho minutos con 81 segundos. Muy bien, bien. Primero, quiero felicitarlos, hay un esfuerzo, pero no han hecho mucho esfuerzo en relación a la anterior. La anterior estuvo mejor, la exposición anterior estuvo mucho mejor. Por ejemplo, falta poner mnemotécnicas en las láminas. Mnemotécnicas significa colorear, pintar, para ello referenciar y exponer. Falta poner un título en la parte superior de la lámina clarito, así bien resaltado, una cintita de colores. Eso es importante, verán, para el expositor, para no perderse. Y la otra, conservar la simetría entre el texto y las figuras. Así que eso es de fundamental importancia, pero en todo caso, veo que han hecho un esfuerzo, ya me gusta reconocerlo. suben a 1,60, mi señora Fernández, 1,60, 1,60. Bien, vamos, ¿cuántos minutos hicieron, Fernández? ¿Cuántos minutos terminaron de hacer? Este es importante el tiempo. Ya, 8 minutos con 81 segundos. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a continuación a escuchar a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 2, así mismo con esa norma de elemental respeto y consideración que nos debemos y nos tenemos todos. Recuerden que aquí somos una familia forestal. Aquí en el aula somos familia forestal todos. Eso significa que nos debemos respeto, nos debemos consideración y vamos a escuchar. Así como ellos fueron recíprocos en escucharnos, ahora los vamos a escuchar a ellos. Por favor, tengan la bondad de maximizar la presentación. Vamos a empezar entonces desde Eric, desde Eric y terminamos con Gladys. En ese orden, por favor, tenga la bondad. Corre tiempo, mi señor Fernández. Eric, por favor, tenga la bondad. Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y les presentaremos el tema de la deforestación en el Ecuador y su impacto en el ambiente. Perfecto. La tierra es nuestro refugio. Ayudemos a protegerla y a cuidarla, ya que de ello depende el futuro de muchas generaciones. Luisa Troche Marquez, muy bien. La deforestación en Ecuador y su impacto. ¿Se vio? Tiene micrófono apagado, compañero. Tiene micrófono apagado, ya habrán, compañeros, ya algunos ya saben, pues, ¿no? Ya tenemos que poner... La deforestación es la pérdida permanente de cobertura forestal para otros usos de la tierra, como es la agricultura, los pastizales, los nuevos asentamientos humanos, las infraestructuras, entre otros. El impacto catastrófico de la deforestación puede observarse en la acelerada erosión de los suelos, lo que resulta en la pérdida de productividad agrícola. Los suelos han perdido su funcionalidad y estructura en las últimas décadas debido a la intensificación de la productividad agrícola, la deforestación y el incremento de los niveles de contaminación industrial. Muy bien. Seguimos, por favor. El proceso degenerativo se inicia cuando se traen los árboles más altos y el deterioro comienza lentamente con los árboles, con las plantas más bajas y el suelo queda expuesto a los efectos erosivos del agua y del aire y esto hace que el clima se modifique poco a poco. En las zonas rurales el deterioro de los recursos naturales no solo destruye el ambiente sino también elimina el fundamento del cual se sostiene la misma. Es decir, su crecimiento económico y su prosperidad a largo plazo. Por lo general, quienes inducen a la desforestación ambiental son el sector maderero y el sector agricultor. Esto lo hacen por un objetivo en específico, ya sea por tener más espacio para generar sus productos o bien para tener un área más extensa para arar el ganado. Nosotros como grupo tenemos los siguientes objetivos. El primero, identificar las principales causas de la deforestación en el Ecuador, por lo cual utilizaremos la investigación bibliográfica como herramienta. Exponer la visión que tiene el grupo acerca de la problemática, la cual debe ser holística, es decir, amplia. También generar un espacio de opinión abierta para que cualquiera se sienta libre de dar su opinión. cuando hablamos de la deforestación en nuestro país, surge una pregunta, ¿cómo está afectando la deforestación en el Ecuador? La deforestación en nuestro país ha ocasionado la extensión local y regional de especies, pérdida de recursos genéticos, aumentando las plagas, disminución de productos, la disminución también en la colonización de cultivos comerciales, la alteración de procesos de formación, logrando con ello el debilitamiento de los suelos. Es así que nuestro país cuenta con la mayor tasa de deforestación de Latinoamérica en comparación con su tamaño, incluso más que Brasil. Según los datos de las décadas de los 90, habían al menos 14,5 millones de hectáreas. En cambio, hoy en día nos queda 12,5 hectáreas de bosque nativo, con la pérdida anual del 4%. Esto también, aunque en el año 2008 se implementó una medida llamada socio bosque, esto consistía en pagar a los indígenas 30 dólares por las hectáreas que ellos cuidaran. También tuvo muy buenos resultados, se logró disminuir un 50% de deforestación, pero hoy en día como un principal desafío ambiental que estamos enfrentando es que no actualizamos las cifras como lo hacen otros países. Seguimos. La principal causa de la deforestación es la frontera agropecuaria. El acceso a la tierra arable no puede soportar la creciente población, por lo que la tierra destinada a la agricultura es muy limitada. Los agricultores de rosa y quema que viven en los márgenes de los bosques tropicales son uno de los importantes y mayores agentes de la deforestación. La agricultura comercial es un negocio agrícola practicado por las grandes empresas que causa la sobreexplotación de los suelos, dejándolo al descubierto. La Amazonía del Ecuador es una de las más afectadas por la exploración minera y petrolera, de que las grandes minas consumen grandes cantidades de madera de las tierras boscosas y milíferas. Seguimos. Como ya sabemos, la deforestación es un proceso que consiste en la tala de árboles, en la tala de bosques, para dar espacio en su lugar a algo más. Y esto obviamente trae consecuencias. Entre estas, se puede mencionar que las tierras que ya han sido deforestadas en un futuro ya no son aptas ni adecuadas para la ganadería ni para la agricultura. De hecho, estos suelos tienden a degradarse más rápido, una vez que los bosques han sido talados y quemados, lo que de hecho también podría conllevar a una cierta desertificación total en algunos territorios. Otra de estas consecuencias son las alteraciones que se han visto reflejadas dentro del calentamiento global y el cambio climático, pues al menorar la capacidad natural de los árboles para absorber dióxido de carbono, puede que el clima sufra consecuencias muy negativas a nivel global, pero sin duda alguna la consecuencia más grave que ha arrastrado la deforestación ha sido la pérdida de biodiversidad, puesto que anualmente se destruyen millones de hectáreas, lo que significa que también se extinguen miles de especies y variedades de animales y plantas. Muy bien, seguimos por favor. Para esto se recomienda contribuir con el propósito en el estudio de la mitigación del sector forestal, para ello se proponen ciertas medidas como incentivar e incrementar el establecimiento de especies forestales de uso múltiple dentro de las unidades productivas que nos permiten mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de las comunidades rurales. También promover mecanismos de compensación económica por servicios ambientales en áreas estratégicas como cuentas hidrográficas con potencial hidroeléctrico, áreas de fomento ecoturístico y bioprospección. Además, establecer regiones de plantaciones forestales que provean la materia prima a la industria y al comercio, disminuyendo así la presión de los bosques naturales, generando fuentes de trabajo y además desarrollando principalmente a las comunidades campesinas. Seguimos. Finalmente concluimos diciendo que Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, con una ubicación geográfica que favorece la variedad climática, diversidad de especies maderables y velocidad de crecimiento de especies forestales. Dispone de experiencia en la adaptación de especies con valor comercial que demanda el mercado nacional e internacional. Sin embargo, el potencial de los bosques está subutilizado y a la vez sobreexplotado en ciertas especies o zonas. La principal causa de la deforestación en Ecuador es la expansión de la frontera agropecuaria según los patrones históricos, seguido de otros factores como la caída de las tasas de crecimiento de la población a nivel nacional, explotación petrolera y el incremento de la agricultura tala ilegal, minería e infraestructura. La política ambiental comprende un conjunto de medidas que pretenden mejorar la problemática ambiental de la mejor forma posible, que en lo esencial debe ser eficaz, flexible, eficiente y equitativa para así conservar las bases naturales de la vida humana y conseguir un incremento sustentable. Algún día el árbol que has tronchado te hará falta para respirar iris landrón. En conclusión, es aconsejado darnos cuenta del daño que estamos haciéndole a nuestro planeta con este tipo de acciones, ya que estamos acabando con la vida de todos y cada uno de nosotros. Así que trabajaremos duro para una vida larga y trascendente. Muchas gracias. Muy bien, qué bonito, felicitaciones, muy bien, cada vez van mejorando, y a mí me encanta realmente ver cómo mis estudiantes van creciendo académicamente, muy bien, los felicito, claro, faltan algunas cositas por ahí, que todas las láminas tengan el título arriba, en todo lo ancho de la lámina, primera cuestión, muy bien el título, muy bien, que todas tengan mnemotécnicas, tal vez un poquito menos de lectura, pero me gustó muchísimo, los felicito, muy bien, muy bien, ¿cuántos minutos hicieron Fernandita? 9 minutos con 22 segundos. Muy bien, están bien dentro del tiempo también, pero no se confíen, pero quiero que nunca en la vida somos perfectos, yo creo que el único perfecto es el divino, es Dios, ¿no es cierto? Podemos ser perfectibles, así que quiero alentarlos a que sigan adelante, llegan a 1,61, 1,61, 1,61 Fernandita, muy bien, felicitaciones, felicitaciones, muy bien, qué bonito, me encantó, qué bonito, vamos a escuchar entonces a continuación a las compañeras y compañeros del grupo número 3, así como con esa norma elemental respeto y consideración que todos nos debemos, nos tenemos a cargo, aquí somos una familia, aquí somos la familia forestal, aquí no existen extraños, aquí todos realmente nos llevamos bien, aquí todos realmente tenemos una familiaridad, y en la familia uno lo que más hace es respetarse y apreciarse, eso es lo que más hace uno en la familia, entonces vamos a escuchar a los compañeros y compañeras del grupo número 3, por favor tengan la bondad de poner en pantalla entonces su presentación y hacemos los demás, así como ellos tuvieron la bondad de escucharnos, ahora también escuchémoslos también a ellos, para de esa manera entonces escuchar la presentación, tenga la bondad por favor de socializar en pantalla la presentación, grupo número 3, grupo número 3, grupo 3, grupo 3, no nos demoremos mucho, grupo 3, grupo 3, a ver grupo 3, ¿dónde está el grupo 3? grupo 3, grupo 3, grupo 3, grupo 3, a ver alguien del grupo 3 que pueda poner, ya, perfecto, vamos poniendo la exposición entonces en pantalla, por favor, vamos a escuchar entonces a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 3, yo siempre digo que la mejor manera de testimoniar el respeto, el cariño, la querencia que nos tenemos acá es escuchándolos, a mí no me digan que me respetan si realmente no lo demuestran en la práctica, ¿no? Vamos a empezar entonces de la siguiente manera, vamos a empezar entonces con Mateo, con Mateo, y terminamos con Melanie, Melanie, vamos entonces a escuchar a Mateo y terminamos con Melanie, en ese orden por favor, tenga la bondad, corre tiempo, mi estimada Fernandita, tenga la bondad, Mateo, ¿Mateo? A ver si Mateo no... Mateo su audio no está bueno, por favor, trate de arreglarlo, a ver, ahí sí, vamos a ver, ahí hable por favor, parece que te hubiera aprendido algo, no lo escuchamos, no lo escuchamos, no lo escuchamos, Mateo, por favor, trate de arreglar su audio, por favor, hay un ruido, hay un ruido en su audio, hasta que Mateo arregle, hasta que Mateo arregle, debemos de chance, entonces Mateo que exponga al último, Mateo expone al último usted, ojalá que esté arregle, vamos entonces a escuchar, vamos a escuchar entonces, pardo, cruz, Melanie, hay dos Melanys, a ver, Melanie, Melanie, Melanie pardo, y Melanie rey, a ver, Melanie pardo, tenga la bondad, que Mateo pueda arreglar, buenos días ingeniero, buenos días compañero, somos el grupo número tres, el tema que nos ha atacado a exponer, es el sistema nacional de áreas protegidas, lindo tema, lindo tema, nuestro grupo, bueno, convertido un árbol en leña, y herderá para vosotros, pero no producirá flores, ni frutos para vuestros hijos, esto solamente quiere decir, que estamos pensando, este, buscando el beneficio momentáneo, más no, pensando el de futuras generaciones, que podrían a su vez, ser nuestros hijos, nuestros nietos, perfecto, qué bonito, muy bien, centro de conservación del medio ambiente, del ambiente, perdón, medio ambiente, que eso tiene que ir rectificando, verdad, ya dijimos aquello, sigan nomás, ya, Ecuador se encuentra en el sexto opuesto, entre el grupo de los 17 países, con mayor biodiversidad, encontramos variedad de paisajes, ecosistemas, y especies que custodia, varias zonas de las áreas protegidas, todo esto es gracias, a factores geográficos, climáticos, dentro de toda una nación, son parte fundamental, de un sistema del mundo, forman parte de, de estrategias, de conservación, de la diversidad biológica, que almacenan, por los servicios ecológicos, ecológicos, que este nos puede ofrecer. Seguimos, por favor. Ya, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP, es uno de los conjuntos de reservas naturales, que garantiza la cobertura y conectividad, de importantes ecosistemas, cubre cuatro regiones del país, tiene 56 reservas naturales, y cubre aproximadamente, el 20% del Ecuador, y sus recursos culturales, y las principales fuentes de agua, a nivel terrestre, marina, y marina costero. Siguiente. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, SNAP, fue creado hace, hace aproximadamente 30 años atrás, en 1976, con base en la estrategia preliminar, para la excelente conservación, de áreas silvestres del Ecuador. Este tiene como uno de los objetivos, es conservar la diversidad biológica, y los recursos genéticos, contenidos en el SNAP, y también contribuir, contribuir al mejoramiento, de la calidad de la vida, de la población. ¿Seguimos? Ya, las áreas protegidas. Pueden a ver su campanita, Pablo, por favor. Ya, perdón. Las áreas protegidas. Las áreas protegidas, podemos definirlas nosotros, como una zona, donde recibe, una protección especial, por parte de, de, los ministerios, de cada, de cada nación. Esto se realiza, gracias al, albergar valores naturales, culturales, sociales, e intrínsecos. Estos son espacios, continentales, y, o marinos, del territorio nacional, reconocido. Son establecidos, y protegidos legalmente, por el Estado, gracias a todo lo que nos ofrecen. Son también una parte fundamental del planeta, ya que en ella se almacena una gran concentración de especies, de animales y de plantas. podemos encontrar especies exóticas, especies exóticas, especies nativas, podemos encontrar de todo un poco en estas, en estas hábitats, por lo tanto, es importante la conservación de cada una de ellas. Además, de la contribución que brinda al desarrollo sostenible de un país, ya que se los puede utilizar de, por la parte económica, ya sea en el turismo, ya sea en los beneficios que estos lugares nos puedan, nos puedan aportar para la sociedad. Los objetivos de un área protegida, y bueno, para hablar de estos objetivos, nuevamente, un área protegida es una superficie de propiedad, tanto estatal, privada, o comunitaria, definida geográficamente, y designada como, por una ley o una norma jurídica. Dentro de estos objetivos principales, tenemos la protección de zonas silvestres, la preservación de especies o diversidad genética, el mantenimiento de los servicios ambientales, la protección de características naturales y culturales específicas. Dentro de esto, también tenemos el turismo y la creación, aquí haciendo un punto, un punto, este, para hablar sobre esto, este, dentro de las áreas protegidas, el turismo se ha visto muy favorable para, para el Estado, pero este, sin embargo, también ha afectado un poco las, las áreas protegidas, porque dentro de este turismo mismo, y, este, ingresa una, una contaminación de los visitantes. Siguiendo el siguiente punto, este, utilización de la sostenible de recursos derivados de ecosistemas naturales, y el mantenimiento de los recursos culturales y tradiciones. ¿Siguimos? ¿Siguimos? Ya, las categorías de áreas protegidas del Ecuador, entre ellas, encontramos áreas como los parques nacionales, que son áreas que tienen, son áreas terrestres o marinas con más de 10.000 hectáreas, que incluyen o no más de un ecosistema en estado natural, o con una muy poca o leve aportación o intervención de la mano del hombre, de la mano de la humanidad. ¿Ah, ya? Eh, la reserva marina, eh, es una reserva o lugares ecológicos que comprenden una zona marina dentro de una franja de más de 40 millas náuticas, y en Ecuador se encuentran más de tres áreas protegidas. Las reservas ecológicas, las reservas ecológicas de Ecuador, son sobresalientes y son sitios con especies de un gran significado nacional. Estos lugares son áreas naturales, terrestres o marinas de extensiones variables que pueden incluir uno o varios ecosistemas. La reserva biológica del Ecuador, son áreas naturales terrestres o marinas de tamaño muy extenso, son superiores a los 10.000, a las 10.000 hectáreas, y un ejemplo de una reserva biológica podría ser la reserva biológica de Cerro Plateado. La reserva de producción de flora y fauna comprende una superficie de entre 5.000 y 10.000 hectáreas, con características y propósitos diferentes. Como se puede ver, hay más de cinco áreas protegidas en Ecuador. Una de ellas es la reserva de producción de fauna chimborazo. Seguimos. El refugio de vida silvestre. Dice que el objetivo principal de este refugio es la conservación, serán las especies amenazadas y sus ecosistemas relacionados. El estado de la conservación general del área ha de ser un poco alterado con un mínimo de presencia humana. Las acciones prioritarias están relacionadas con el manejo del hábitat y especies, la investigación y el monitoreo ambiental, la restauración de ecosistemas y la educación ambiental. Área natural de recreación. De igual manera, su objetivo principal es la conservación del paisaje natural, que puede estar medianamente alterado, soporta medianamente igual la presencia humana. Las actividades principales se relacionan con el turismo y la recreación, la restauración de los ecosistemas y la investigación y monitoreo ambiental. Reserva geobotánica. Es una área de extinción destinada a la conservación de la flora silvestre y los recursos geológicos sobresalientes. Proteger en estado natural las áreas con diversos ecosistemas, paisajes y formaciones geológicas excepcionales, con el fin de asegurar la continuidad de los procesos evolutivos naturales y al mismo tiempo aprender, al mismo tiempo proponer la recuperación de las áreas alteradas por la intervención humana. Siguiente diapositiva. Las áreas protegidas en el Ecuador. Dice que Ecuador es uno de los países considerados como un país megadiverso por su variedad y su variabilidad de paisajes, ecosistemas y especies de flora y fauna. Además de esto, albergar una biodiversidad única. Las áreas del SNAP son fuentes de servicios ambientales claves, particularmente aquellos relacionados con fuentes de agua dulce, la misma que es consumida en diferentes ciudades del país y utilizadas en plantas hidroeléctricas y en agricultura. Siguiente. No tendremos una sociedad si estuvimos en el mismo ambiente. Y gracias compañeros, ingenio, por estas opciones de grupo. Muy bien. ¿Cuántos minutos hicieron, Fernandita? ¿Cuántos minutos hicieron? ¿Cuántos minutos hicieron, Fernandita? Hicieron 9 minutos con 50 segundos. Bueno, muy bien, muy bien. Chuta, han decaído un poco, ¿ah? Han decaído bastante. Las láminas les falta que todas tengan el mismo formato, les falta un título, les falta mnemotécnica, les faltan gráficos, figuras. Prácticamente han decaído, ¿verdad? Han decaído bastante. Las láminas están tristes. O sea, chuta, hay que mejorar aquello. Hay que mejorar. Entonces, yo les recomiendo que tomemos en cuenta las observaciones que siempre se hacen las tareas. Miren, las recomendaciones que se hacen las tareas es para retroalimentar, ¿verdad? Entonces, pongamos un título. Que todas las láminas tengan el mismo formato, que tengan mnemotécnicas para facilitar la exposición. Eso significa, cuando hay mnemotécnicas, el exposor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que leerla textualmente, ¿no? En todo caso, han hecho un esfuerzo. Los felicito, pero tienen que retroalimentarme, por favor. ¿Están escuchando? ¿Sí me escucharon? Ingeniero, muchas gracias. Sí, ingeniero. 1,58. 1,58, Fernández. 1,58. 1,58. Felicitaciones, chicos y chicas. En todo caso, se ve un esfuerzo. Los aliento a que mejoremos. Nunca nos conformemos. Nunca seamos conformistas. Siempre tratemos de ser perfectivos, ¿no? Así que eso nomás les recomiendo, pero hay que mejorar. Felicitaciones. Vamos a escuchar a continuación a nuestras estimadas compañeras y compañeros del grupo número 4, así que con esa norma de elemental respeto y consideración que todos nos debemos y nos tenemos acá. Aquí somos una familia. Recuerden, aquí somos la familia forestal. Y una familia se considera, se aprecia, se respeta. Y la mejor manera de testimoniar el respeto, el cariño y la comprensión a mi compañero o compañera es escuchándolo. Para hacer efectivo lo que dijo Henry Ford, que calidad significa ser lo correcto cuando nadie me está mirando. A ver, presentación del grupo número 4. Controla el tiempo Lucas. Entonces, Lucas va a controlar el tiempo. Pongamos, por favor, la presentación en la pantalla. Vamos entonces, vamos entonces a escuchar la presentación de nuestras compañeras y compañeros del grupo número 4. Yo siempre digo no porque es el último grupo, significa que sea menos importante. Para mí, absolutamente todos tienen el mismo respeto, la misma consideración y la misma importancia, ¿no? Vamos a empezar entonces con Lisbeth. Vamos a empezar con Lisbeth. Luego viene, luego viene Samanta, luego Zulema, Fernanda y terminamos con Yeniver. Repito, Lisbeth, Lisbeth, Samanta, Zulema, Zulema, Fernanda y Yeniver. En ese orden, por favor, tenga la bondad. Corre tiempo, mi señora Lisbeth. Lucas, controlamos el tiempo. Tenga la bondad. Ya, buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Bueno, pues, nosotros les vamos a hablar sobre el tema general que es el Parque Nacional Podocarpus. Como primero tenemos una frase que es, la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Qué bonito, muy bien. Parque Nacional Podocarpus. El Parque Nacional Podocarpus fue declarado en 1982 en diciembre como un área protegida, la cual está reconocida por la UNESCO como un patrimonio nacional. Es muy valioso porque contiene una representatividad de ecosistemas de especies endémicas. El Parque Nacional se estableció también como el fin de proteger un bosque más grande de romerillos en el país, compuesto por tres especies del género Podocarpus. Dentro del parque también se ha desarrollado un medio biológico único, representado especialmente por una área. Los objetivos de la declaración del área protegida, que son una efectividad para garantizar la planificación y protección de los recursos que existen, prohibir algunas actividades que puedan degradar este ecosistema y la prohibición de actividades agrícolas o ganaderas, la explotación forestal, la caza y la pesca ilegal. Muy bien. Seguimos, por favor. Samantha. De acuerdo, la ubicación geográfica del Parque Nacional Podocarpus se encuentra en las provincias de Zamora, Chinchipe y Loja. Dentro de sus límites se encuentran los de Alcantanales, Nangaritza, Palanda y Zamora. El Parque Nacional Podocarpus se encuentra ubicado en las Andes Australes del Ecuador y continúa hacia el oriente amazónico. Esta área está protegida, esta área es protegida y está atravesada por una cordillera que va modelando valles, adentrándose a la parte amazónica, donde los bosques son alimentados por los ríos antes mencionados, Nangaritza, Numbala y Loyola. Bien. Seguimos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la geología y morfología. Es importante saber esto sobre el Parque Nacional Podocarpus, pues esto hace que esta área sea rica en biodiversidad, por todo su clima, la ubicación incluso, que está ubicada al 85% en la provincia de Zamora y el 15% en la provincia de Loja. Se describen tres grandes grupos de porno de relieve, por ejemplo, del oeste al oeste, del oeste al este hay vertientes disectadas, hay relieves montañosos y relieves de colinas al oriente. Como les mencioné anteriormente, esta área es rica por su ubicación geográfica y todo esto, para hablar específicamente de eso, se dice que existen entre 3.000 y 4.000 especies de plantas vasculares, en las que se destaca el comedillo, o podocarpus, a lo cual viene el nombre del Parque Nacional Podocarpus, y la cascarilla o cinchona, que es el árbol nacional del Ecuador. Muy bien. Se encuentran también otras especies como el sauco negro, el arrayán, el acacia, salvia, el guatulanco, el cedro, entre otras plantas. Entre ellas también las orquídeas, que son muy conocidas. Perfecto. Entre la fauna del Parque Nacional también podemos contar con los orienteocos, el jaguar, el tapir, la zarigüeya, muchos animales más, que se habla de más de 622 especies. También existen, debido a la poca falta, al poco compromiso de cuidado que hay hasta esas áreas, existen también muchas de estas especies que están en peligro de extinción. Hidrología. El área cuenta con cuatro cuencas importantes integradas por los ríos Catamayo, Chinchipe, Samor y Nangaritza, de lo cual en el Catamayo se está incluyendo el río Malacatos. En las cumbres más altas de la cordillera central se encuentran las lagunas del compadre, que la laguna del compadre es la más reconocida dentro del Parque Nacional Podocarpus, al ser uno de sus mayores atractivos. Atractivos naturales. Las incorporables lagunas como el Bombuscaro, la Vilcabamba, también ahí se encuentra la que es la del compadre, la que le había mencionado anteriormente. Así como las accesibles cumbres de montaña, la diversidad de orquídeas, los cañones profundos y una deslumbrante avifauna. Aquí más se destaca por su gran diversidad de flora y fauna, especialmente en aves y las orquídeas en la fauna. Muy bien. Seguimos, por favor. Jennifer. Jennifer. Especies en peligro de extinción. Se hallan en peligro de extinción los árboles de romero, cascarilla, cedro, pituca. También las aves como el trogón, pava del monte, loros de mejillas doradas y el gallo de la peña. Y los mamíferos como el oso de anteojos, danta, tigrillo, venado y lobo de para. Sí, seguimos. El turismo. El parque posee un sinnúmero de atractivos turísticos, tanto el interior del área como su zona de influencia. Es recomendable plantear la visita a este hermoso parque nacional padocarpus entre los meses de septiembre y diciembre por las condiciones climáticas favorables. Es indispensable incluir binoculares en el equipo de campo a fin de observar las innumerables formas y colores de las aves que habitan en esta zona. Nosotros los ecuatorianos tenemos la dicha de tener este parque ya que podemos, como quien dice, presumirlos ante personas que vengan de fuera para que lo conozcan y vean lo bonito que es junto con sus seres que más quieren. Las actividades que están permitidas realizar en el parque nacional padocarpus son las caminatas, ciclismos, campamentos, fotografía, excursión en la selva, paseo a caballo. Esto también es muy bueno ya que muchos de nosotros podemos irnos con los seres que más queramos, con nuestros amigos. Los seres más cercanos a nosotros para poder vivir momentos únicos. Nuestra frase final es que encontraremos mucho más en los bosques que en los libros. Los árboles y las piedras te enseñarán lo que nunca aprenderás de tu maestra. San Bernardo de Cabral. San Bernardo de Cabral. Muy bien, fíjense, ese es un trabajo, primero hay que decir que es pertinente y coherente. Nos dieron una visión general de lo que es el parque nacional padocarpus. Sin necesidad de irnos, verán, sin necesidad de irnos. Ya sabemos dónde está, que fue fundado el 15 de diciembre del año 1982. 85% está en Zamora, 15% en Loja. Prácticamente alberga las cuencas hidrográficas. Cuatro grandes cuencas hidrográficas. Los límites. O sea, un trabajo, primero, totalmente completo. Así que felicitaciones. Muy bien. La exposición también bastante bien. Todas las láminas siguen en el mismo formato. Pero lo más importante, lo que me gusta es el desenvolvimiento escénico de los estudiantes. A eso quiero que lleguen, verán. Yo créanme, créanmelo sinceramente, les hablo con honestidad. Yo realmente presumo, como dijo la señorita Villasís, yo presumo cuando veo a mis estudiantes desenvolviéndose bien. Me encanta verlos realmente que comienzan a desenvolverse bien. Por ejemplo, Jennifer dijo, presumimos de tener... Qué bonito, ¿ah? Se escuchó bonito. O sea, por ejemplo, expláense aquí, chicos. Aquí somos una familia, verán. Aquí no importa que nos equivoquemos. No importa. No importa. Uno aprende en base a equivocaciones, verán. Uno no aprende en base realmente a acertijos. No aprende en base a siempre estar acertando. En la vida, uno lo que más aprende son de los errores. Así que no se preocupen si nos equivocamos. Muy bien la exposición, muy bien las láminas. Son unas pequeñas observaciones. Por ejemplo, el título de la lámina era muy verde con el contenido y no se distinguía. Se podría poner otro colorcito, ¿no? El número de la diapositiva, el rojo con el amarillo, no se lleva, verán. Yo prácticamente tenía que acercarme hacia la pantalla para ver, por ejemplo, en qué número iba. Entonces, esas son unas cosas. Y otra tal vez por ahí en todas las láminas que vayan de motel. El resto me pareció perfecto. Miren, en una exposición y en todo en la vida, ¿no? En la vida dicen que hay que empezar bien para terminar bien. En todo, verán. En todo lo que ustedes emprendan, siempre traten de empezar bien para terminar bien. Empezaron extraordinariamente bien con esa frase ya que nos conectó con el Parque Nacional Código Carro. O sea, automáticamente la parte cognoscitiva, el cerebro, el cerebro ya se conecta. Ya nos tuvieron, nos engancharon ya. El objetivo de la imagen o de la frase introductoria es engancharlo al auditorio. Es decir, para decir, oye, un ratito, no te vayas a... Cuando, por ejemplo, en Maracatos, Fernández llegaban estos propagandistas y hacían alrededor un círculo. Y decían, ¿sabe qué? Vamos a sacar la culebra. O sea, nunca la sacaban. Pero nos tenían enganchados ahí. No podíamos irnos. La exposición fue perfecta. Muy bien. Me gusta realmente que se explayen, chicos. Expláyense. Expláyense. No importa equivocarse. No importa. Verán, uno más aprende las equivocaciones. A mí no me diga que la persona no se ha equivocado nunca en su vida. Dicen que solo no se equivocan los que no hacen nada, los que no han nacido o ya los que ya están muertos. Solo ellos no se equivocan. El resto, todos nos equivocamos y todos tenemos derecho a equivocarnos. Extraordinario. Felicitaciones. Así que quiero que los demás realmente veamos y reconozcamos la exposición, el talento. Miren, en la vida uno hay que reconocer el talento de los compañeros, ¿no? Y hay que decir, van bien, están bien, chicos. Estuvieron muy bien. No significa que los dos estuvieron mal, ¿no? Todos estuvieron bien. Pero ellos realmente se destacaron un poco más porque nos dieron una idea general del documento. Así que llegan a 1,62. 1,62, mi estimada Fernandita. Anúncienos cómo queda el ranking en las últimas exposiciones. Cómo queda el ranking. Tenga la bondad. Cómo queda el ranking. Qué bonito eso que dijo Jennifer. Presumimos. La voy a acuñar en mi léxico. Presumimos. Presumimos que tenemos el... Fíjense que le llaman al Parque Nacional Plocarcus. Le dicen que es el Jardín Botánico de América. El Jardín Botánico de América. Así que cuando me refiero al Parque Nacional Plocar voy a utilizar la palabra que dijo Jennifer. Vamos a presumir que tenemos el Jardín Botánico de América. Qué lindo va. Estuvo muy bonito. A ver cuánto... Cómo queda el informe, nuestro hermanita. Cómo quedó el ranking. Cómo quedó... Le leo los tres. Los tres... Última exposición. Cómo quedó la última... Grupo uno, uno sesenta. Grupo dos, uno sesenta y uno. Grupo tres, uno cincuenta y ocho. Y grupo cuatro, uno coma sesenta y dos. Muy bien. Está liderando entonces el grupo. El grupo número cuatro tiene uno sesenta y dos. Seguido por el grupo número dos que tiene uno sesenta y uno. El grupo número uno, uno sesenta. Y el grupo número tres, uno cincuenta y ocho. Mi especial felicitación a todos y cada uno de ustedes. Entonces, yo realmente reconozco el esfuerzo que hace el estudiante. Yo sinceramente les digo, créanmelo. A veces es muy fácil criticar. Es muy fácil destruir. Y prácticamente uno con una palabra puede matar a un ser humano. Yo quiero alentarlos. Quiero decir que van bien. Van bien, chicos. Van bien. Pero hay que mejorar. En Cuba había una frase célebre que decían que... Ustedes saben que en Cuba, pues, triunfó la Revolución Cubana en el año 1959. Y los héroes de la Revolución son, lógicamente, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y Fidel Castro, ¿no? Bueno, y Raúl y todas las cuestiones, ¿no? Y dicen que en alguna oportunidad, fíjense, el Che Guevara, que era el maestro de maestros. El Che Guevara prácticamente fue el ideólogo de la Revolución Cubana. Y dicen que en alguna oportunidad el Che Guevara estaba dando una arenga, un discurso, en una plaza en La Habana, ¿no? Justamente en la plaza de la Revolución. Y esto todo el mundo lo cuenta. Los estudiantes lo saben. Los estudiantes conocen aquello. Los profesores les impulcan aquello. La humildad del Che Guevara. Y dicen que el Che estaba hablando. El Che era el maestro. El Che era el ideólogo de la Revolución. Y dicen que estaba hablando y lo estaban escuchando una multitud en la plaza de la Revolución. La plaza de la Revolución es muy grande en La Habana. Es prácticamente un estadio entero, hasta más grande, creo, ¿no? Entonces dicen que estaba llena la plaza de la Revolución y en la primera fila estaba Camilo Cienfuegos y estaba el Che Guevara, perdón, y Fidel Castro. Prácticamente la demás cúpula, ¿no? Y dicen que en un momento determinado, cuando estuvo hablando el Che Guevara, ¿no? En medio discurso se dirigió a Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos también fue un héroe de la Revolución Cubana. Pero Camilo Cienfuegos eran menos ideólogos o generalmente era más de fuerza que de inteligencia. O sea, era un tipo rudo, dicen que Camilo Cienfuegos era muy rudo. Era uno de los soldados fuertes de la Revolución Cubana que prácticamente se pudo enmarañar y se pudo realmente posicionar en la Sierra Maestra, en la parte oriental de la isla, ¿no? Y dicen que en medio discurso que estuvo el Che Guevara, le dijo a Camilo Cienfuegos, le dijo, Camilo, ¿voy bien? Y fíjense, le consultó al discípulo, le dijo, Camilo, ¿voy bien? Y dice que Camilo le dijo, vas bien, vas bien. Les digo, chicos, ustedes van bien, van bien, ¿ah? Van bien, chicos, pero los aliento a que vayamos mejor. Así que no quiero que desmayen, porque a veces algunos, cuando les comienzo a dar este tipo de arengas, de halagarlos un poco, de presumir de mis estudiantes, definitivamente me bajan la guardia. Entonces, no quiero aquello, quiero que para arriba, ¿verdad? Y les digo, voy a utilizar esa palabra presumir. Y Jennifer, no está Jennifer, me va a permitir, Jennifer, usar su palabra presumir. Está bonita, está bonita. Y les hablo con toda honestidad que yo presumo de ustedes en mis otros cursos, ¿verdad? Yo doy clases, doy clases, cinco materias doy en la carrera forestal, y doy clases a cursos superiores. Y yo todo el tiempo estoy presumiendo de ustedes, y lo estoy poniendo como un muy buen ejemplo. Los chicos me preguntan, ingeniero, ¿qué tal los de primero? Extraordinarios, excelentes. No podríamos haber tenido mejor estudiantes que los que tenemos, ¿no? Así que no me van a quedar mal, ¿verdad? No me van a quedar mal. Voy a séptimo ciclo y me preguntan los chicos. ¿Y qué tienen que estar? Excelentes chicos, muy buenos chicos, muy respetuosos, muy talentosos, muy contestatarios, muy preocupados, muy responsables, interesados. Para mí eso es fundamental, ¿verdad? Así que chicos, no desmayemos, sigamos adelante. Ya digo, ya digo, para mí realmente todos, absolutamente todos merecen la felicitación, merecen el reconocimiento que el trabajo han hecho de la mejor manera. Hay que mejorar, hay que mejorar. Ustedes saben que todo, todo es perfectivo, nada es perfecto. Muy bien. Entonces, anuncio nuevamente el próximo miércoles, si lo cito así lo permite, vamos a hacer la práctica número uno, como yo les dije a ustedes en el encuadre de la asignatura. Voy a desarrollar tres prácticas. La primera práctica es la práctica que vamos a conocer la semana para afianzar los tipos de bosque. La semana vamos a conocer ya nombres científicos de las plantas. Entonces, por favor, acordaránse del tema de consulta, cuántas hectáreas tiene el podocarpus, eso que yo le consulta, cuánta temperatura tiene el hoja, la altitud, etcétera, etcétera. Porque yo siempre en las clases estoy preguntando, y la otra semana vamos a hacer la práctica número uno, que tiene que ver con tipos de bosques que tenemos en el podar. Normalmente lo hacemos presencialmente, pero tampoco, porque no estamos presencial, lo vamos a agregar sin aprender. Estoy tratando de optimizar la mejor metodología para transportarlos imaginariamente al parque y hacer una práctica extraordinaria. La segunda práctica, en cambio, es para poder determinar variables asométricas y para medir realmente cómo se mide el DAT, cómo se mide el CAT, cómo se mide la altura total de los árboles y cómo se calcula el área basal y el volumen. Y la tercera, en cambio, es la cumbre, es la cereza del pastel, que es prácticamente el panel foro. Esa práctica debe ser extraordinaria. Créanme lo que cada vez los chicos se esmeran por hacerlo de la mejor manera. Ahorita estoy planificando dos foros, tengo tres foros que hacer en mi carrera, con los chicos de cursos superiores. Estamos ya prácticamente preparando el panel foro. Y ese prácticamente es como la graduación de la asignatura. Así que esa va a ser la última práctica que vamos a hacer, pero esa va a ser extraordinaria. Esa va a ser extraordinaria. Yo siempre digo que los forestales, los forestales cuando tenemos que estar en el campo, nos ponemos botas, casco, sombrero, gorra, etcétera, etcétera. Pero cuando tenemos que vestirnos de frac, nos ponemos de frac. Así que esa práctica va a ser como la graduación, en donde tenemos que estar vestidos de frac ese día. Tenemos que estar súper bien. Cosa que les diga a qué nivel, ¿ah? Muy bien. Bien. Entonces, si Dios lo permite, pues nos vemos en la próxima clase. Ahorita voy a revisar el glosario. Ahorita voy a revisar el glosario. Entonces, por favor, va a ser la revisión número dos del glosario. Después de eso, los estudiantes que faltan, los cuatro que faltan en el himno, puedo tomar ese himno. Por favor, háganlo siguiente en el glosario. Quiero que en la última hojita del último término que quedó, pongan revisado. Para no demorar mucho tiempo, pongan revisado con su propia mano. Pongan revisado. Y ahora estamos 07, 07 del 21. O sea, 07 de julio del 2021. Entonces, pongan eso con su puño y letra. Eso normalmente les pongo yo cuando estamos en la presencial, ¿no? Pero ahora, como no puedo estar con ustedes, pongan ustedes revisar. Todos los términos tienen que estar numerados. Y tomo los términos a partir de la revisión anterior. Entonces, siempre tendrán en mente cuál es el último término. El mismo término que les revisé, pero en número, en número, en número. Entonces, entonces les voy a pedir de la manera más respetuosa y comedida. Entonces, que vayamos abandonando la sala. Pero todavía no, todavía no. Abandonen la sala, no se vayan muy lejos. Me quedo solo con Dianita. No, le tomo a ella. Y una vez que le tome, se van nomás, se van nomás. Bien, muchísimas gracias. Una vez, permítanme agradecerles por haberme brindado el privilegio de trabajar con ustedes. Yo siempre digo que soy un afortunado. Me llamo a todas las mañanas que le pido la bendición. Y me dicen, nunca te olvides de dar gracias a Dios y de dar gracias a tus estudiantes, que gracias a ellos tengo trabajo. Sí, gracias a ustedes, chicos. Les quedo infinitamente agradecido por haberme permitido ingresar en sus vidas, por haberme permitido contribuir a la formación profesional, pero sobre todo personal de ustedes, por haberme permitido ingresar a sus familias también que están ahí. Y quiero augurarles el mejor de los seis y que les vaya extraordinariamente bien este resto de semana que nos queda, tanto en el plano personal, en el plano académico, pero sobre todo en el plano familiar. No se olviden generalmente de manejar el perfil más bajo, el perfil más sencillo, el perfil más humilde. Recordando que humildad no es sinónimo de pobreza, sino humildad es sinónimo prácticamente de grandeza, pero tampoco agrandado. Seguir siendo la misma persona en épocas de abundancia, como en épocas de pobreza. Y no se olviden de la gratitud, hermano, en vida ahora. Sócrates decía, no te mueras, hermano, sin haber dado las gracias. No te mueras, hermano, sin haber realmente aprendido acá a dar las gracias. Y recuerden que el amor no puede prescindir de las palabras. Así que nunca nos olvidemos de hacer la tarea eterna de la gratitud y el amor con lo que más amamos, con lo que más adoramos en la vida, que a veces es nuestra familia. Entonces, que tengan una extraordinaria semana. Cuídense mucho ustedes, sus familias. Recuerden que la pandemia todavía no se ha ido. Y si Dios lo permite, entonces nos vemos con todos en la próxima clase para poder desarrollar la práctica número uno. Solo me quedo con Dianita. Por favor, los otros no se vayan muy lejos, porque también me demoro uno o dos minutos. Inmediatamente va llegando, va a continuación Campo Verde, Brian, y hasta llegar al último de la lista. Así que si Dios lo permite, nos vemos en la próxima clase. Que les vaya extraordinariamente bien. Hasta luego con todos. Me quedo solo con Dianita. Tenga la bondad. Hasta luego, entonces, con Dianita, por favor. Su lema. Su lema. Sala de espera, su lema. En sala de espera, por favor. Su lema en sala de espera, por favor, espéreme un rato. Perfecto. Muy bien, entonces, mi señora Dianita. ¿Cuántos términos tiene hasta ahorita? Rapidito. ¿Cuántos términos tiene hasta ahorita? Su micrófono prenderá, por favor. Ya, ingeniero. Tengo 108. Muy bien. ¿Cuál fue el número del último término que les revisé? ¿Cuál fue el número del último término que les revisé? 62. 62. Ponga la mano en el 70. 70. Rápido, y tú ustedes ya saben cómo es la metodología. 70. Minifundio. Minifundio. Pequeñas extensiones de tierras. Perfecto. Muy bien. Póngase un visto. Póngase un visto. Término 80. 80. 80. Silvopastoril. Silvopastoril. Ahí integran las plantas, los animales. Perfecto. Muy bien. Póngase otro visto. Otro visto. Término 90. Término 90. Término 90. Término 90. Veda. ¿Cómo? Veda. ¿Qué es una veda? ¿Qué es una veda? Donde se prohíbe los recursos biológicos. Ajá. Aprovechamiento de los recursos biológicos. Perfecto. Póngase otro visto. Póngase otro visto. Póngase otro visto. Dígame el término 100. El término 100. El término 100. Híbrido intraespecífico. Es un híbrido intraespecífico. Cruzamiento de especies de sí mismo. De la misma especie. Muy bien. De la misma especie. Póngase la mano en el último término. En el último término. Eficacia. ¿Qué es eficacia? Una consecución de una meta en un tiempo determinado. En un tiempo determinado. Muy bien. Tiene dos sobre dos, Dianita. Vaya nomás. Dos sobre dos. Extraordinario. Felicita. Vaya nomás. Gracias, amigo. Ponte bien. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Cristian. Préndame su camarita. Rapidito. Esto es rapidito. ¿Cuántos términos tiene Cristian? 122 términos. Estamos bien. ¿Cuál fue el último término revisado? Transparencia yo lo tengo. No sé si estará en mi orden. El número. El número. 122. 122. Póngala. 122 fue el último término revisado. El último término revisado. ¿Cuál fue? El último que me revisó fue en el 23. Por lo que yo hice en Word y había sido en el cuaderno. Ah, perfecto. Póngame la mano entonces en el 50. Póngame la mano en el 50 y digamos. ¿Qué dice el 50? Ideología. ¿Qué es ideología? Viéndome a mí. Es la forma de pensar de cada persona. Cada persona tenemos una propia ideología. Póngase un visto. Está muy bien. Término 60. 60. Deforestación. ¿Qué es la deforestación? Deforestación es el acto de talar bosques y no plantar nuevas plantas. Perfecto. Póngase otro visto. Está muy bien. Póngase otro visto. Término 70. Término 70. Término 70. Desarrollo sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son los ejes del desarrollo sustentable? El desarrollo sustentable dice que debemos desarrollar una nueva técnica para la implementación de cuidado de bosques sin afectar a las nuevas generaciones. ¿Y las futuras? ¿Y las futuras generaciones? ¿Cuáles son los elementos del desarrollo sustentable? Desarrollo sustentable es económico, social y ambiental. ¿Cuál está uno? Institucional. Póngase otro visto. Está muy bien. Póngase otro visto. Póngase la mano en el término 80. Póngase la mano en el término 80. 80. 80. Agro silvopastoril. ¿Qué quiere decir agro silvopastoril? Es la combinación de la agricultura del pastizal en los bosques. Esta implementación se hizo en Panamá y países de Latinoamérica. Perfecto. Póngase otro visto. Está muy bien. Está muy bien. Ponga la mano en el término 100. Ponga la mano en el término 100. Ponga la mano en el término 100. Servicio ambiental. Un servicio ambiental. Viéndome a mí. Son los servicios que presentan los bosques sin provocarles daños a los mismos. O sea, se puede hacer como el turismo, que es una fuente de ingreso muy restable en el país. Póngase otro visto. Va muy bien. Póngase la mano en el último término. ¿Cuál es el número del último término? Para mí es transparencia. No, no. El número. El número. 122. ¿Qué dice el 122? Transparencia. ¿Qué es transparencia? Viéndome a mí. Es hacer las cosas bien de forma igualitaria para poder tener un buen rendimiento. Perfecto. Vaya muy bien, Cristian. Perfecto. Los felicitaciones. Tiene dos sobre dos. Vaya nomás. Seis. Ceballos. Prendame su camarita. ¿Cuántos términos tiene? ¿Cuántos términos tiene? 121. Perfecto. ¿Cuál fue el número del último término revisado? ¿El último? Sí. ¿El último? No, no. Pero el número, el número. El último término revisado. Revisado. Ah, el 52. Ponga la mano en el 60. ¿Qué dice el 60? Viéndome a mí. ¿Qué dice el 60? ¿El 60? Sí. Fungicida. Es el fungicida. Viéndome a mí. Es el que destruye los hongos parásitos causantes de enfermedades. Perfecto. Póngase un visto. Va muy bien. Ponga la mano en el término 70. Ponga la mano en el término 70. Ponga la mano en el término 70. 70. Ya. El 70 es hibridación. ¿Qué es hibridación? Ya. Es el intercambio de información genética en las plantas. Ajá. Ya. Póngase otro visto. Ponga el término en el 80. Pero viéndome a mí siempre diga 80. 80. Inversión. ¿Qué dice 80? Inversión. ¿Qué es la inversión? Tratar de volver al pasado. Perfecto. Póngase otro visto. Va muy bien. Ponga la mano en el 90. Ponga la mano en el 90. En el 90. Neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Ya. A ver. Busca un modelo de libertad. Incrementar el capitalismo. A ver. Pero dígame. ¿Cómo entiende usted el neoliberalismo? Recuerde que el glosar es para entenderlo. ¿Cómo entiende usted el neoliberalismo? Ya. Este es una forma de economía en este caso. Que busca incrementar la forma del capitalismo. Bueno. Más o menos. Decimos que el neoliberalismo busca incrementar la política. La participación del sector privado. Reduciendo la participación del Estado. Póngase una X y un visto. No está tan bien. Ponga la mano en el término 100. El término 100. 100. Este. Participación. ¿Qué participación? Este es una reunión o aglomeración donde se llega a escuchar. Perfecto. Póngase otro visto. Póngame la mano en el último término. En el último término. Veda. ¿Qué es Veda? Este. Zona que se prohíbe el aprovechamiento de la biodiversidad. Perfecto. Tiene 1.90 sobre 2. 1.90 sobre 2. Vaya nomás. 1.90 sobre 2. Mi estimado Alejandro. Muy bien. Felicitaciones. Nayeli. Téname su camarita, por favor. ¿Cuántos términos tiene? Hasta ahora. ¿Cuántos términos tiene? ¿Cuántos términos? 113. 113. Estamos bien. Estamos bien. ¿Cuál fue el último término revisado? Equidad. No, no, no. El número. El número. El número. Ah, fue el 62. Póngame la mano en el 70. ¿Qué dice el 70? ¿Qué dice? Ah. Minifundio. ¿Qué es un minifundio? Pequeñas propiedades de tierra o extensiones. Pequeñas propiedades. Muy bien. Póngase un visto. Está bien. Póngase la mano en el 80. Póngase la mano en el 80. Póngase la mano en el 80. ¿Qué dice el 80? Silbo pastoril. ¿Qué es silbo pastoril? Combinación de árboles con los animales. Muy bien. Póngase otro visto. Va muy bien. Póngase la mano en el 100. Póngase la mano en el 100. Híbrida interespecífico. Interespecífico. Es un híbrido interespecífico. Es cuando se da la relación entre, cuando se combinan dos especies, cuando se da la relación y se da la presencia de nuevos individuos. ¿Qué es? ¿Entro de una especie o entre especies? ¿Cómo es? Entre especies. Póngase otro visto. Va muy bien. Muy bien. Póngala la mano en el último término. Último término. 113 es la equidad. Equidad. ¿Qué es equidad? Es dar a cada cual lo que le corresponde basándose en las necesidades que presente. Perfecto. Tiene dos sobre dos. Felicitaciones, mi estimada Nayeli. Que le vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Felicitaciones. A ver, mi estimado MacGyver. ¿Cuánto tiene su nombre, mi estimado MacGyver? 110. 110. ¿Cuál es el número, el último término que les revisé? ¿El último? Sí, el último. 55. Póngala mano en el 60. ¿Qué dice el 60? El óspera. ¿Qué es una célula sexual? Viéndome a mí, pues. No, leyendo. Viéndome a mí. Es una célula sexual femenina. Femenina. De la planta. Póngase un visto. Muy bien. Póngala mano en el término 70. Póngala mano en el término 70. Póngala mano en el término 70. 70. Rapidito. Solo ponga. Dígame nomás cuál. ¿Qué dice? I-T-I. I-Spingo, Tambococho y Tipatini. I-T-T. I-T-T. Repítanlo. Pero sin leer. Viéndome a mí. Viéndome a mí. ¿Qué quiere decir? I-T-T. I-Spingo, Tambococho y Tipatini. Póngase otro visto. Póngala mano. ¿Qué término era? ¿Qué número de término era ese? 70. 80. Póngala mano en el 80. 80. Gestión. ¿Qué es la gestión? Capacidad de poder conseguir algo. Capacidad. Póngase otro visto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Póngala mano en el 90. Póngala mano en el 90. Input. Entrar. Póngase otro visto. Muy bien. Póngala mano en el 100. Póngala mano en el 100. subsidio. ¿Qué es la ayuda económica a las personas? Muy bien. Póngase otro visto. Muy bien. Y ponga la mano en el último término. En el último término. ¿Qué dice el último término? Eficacia. ¿Qué es la eficacia? Viéndome a mí. Viéndome a mí. Es una meta en un término, en un tiempo determinado. Perfecto. Muy bien. Tiene dos sobre dos, mi estimado MacGyver. Felicitaciones. Vaya nomás, MacGyver. Muy bien. Felicitaciones. Gracias, ingeniero. Sobre dos. Norman. Prenda su camarita rapidito. Norman. Norman. Buenas, Terce. Buenos días, ingeniero. ¿Qué los tiene? Hay ingenieros que... Me estaba igualando. Es que el primero me eche en hojas y tengo en el cuaderno. Eso no lo tengo completo. Ahí estamos, Dios. Ahí estamos, Dios. Pero no tiene, entonces, en definitiva. Sí, no, no tengo en completo ingeniero. Tiene cero, ¿verdad? Tiene cero, ¿no? Tiene nada, en definitiva. ¿O qué tiene? No es que hay una cosa que nos quede con cero. A ver, ¿qué tiene? Tengo hasta... 77 tengo esta hora. A ver, voy a tomar dos sitios para que sepa. A ver, a ver, a ver, que nos quede con cero. A ver, ¿qué es? ¿Qué es una veda? ¿Qué es una veda? Veda es... Veda es como el tiempo en el que se prohíbe algo, como la veda de caza o veda de talar árboles. Un tiempo en el que se prohíbe una acción. ¿Qué es un minifundio? ¿Qué es un minifundio? Un minifundio es una extensión corta de tierra, que es lo contrario a la tifundio. Ya, ¿qué es eficiencia? Eficiencia... Ay, cómo... Eficiencia capaz... Ay, sí, no sé. Eficiencia capaz de hacer algo efectivamente. A ver, vaya nomás. Por lo menos voy a poner... Para que no se quede sin nada, voy a poner cero cinco. Para que no se quede con cero. Téngame el cuaderno. Si no tiene el cuaderno, pierde puntos. Por las santas albergas, pierde puntos. Alejandra, préndame su cámara. ¿Cuántos términos tiene? ¿Cuántos términos tiene Alejandra? Tengo 107 términos. Muy bien, muy bien. Estamos bien. A ver, ¿cuál fue el último número revisado? El último término del número revisado. ¿Cuál fue? El último fue... Biodiversidad. Número, 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 número. ¿Qué de los anteriores o de los de ahora? No, pues el último término que revisé. Tú ya no revisas ahora. ¿Cómo vas a ver? Ah, ya. Del anterior OMS fue. Organización Mundial de la Salud. Número. Número. Número 37. ¿Cuántos términos se tiene ahora? Ahora tengo 107 términos. Ponga la mano en el término 50. Ponga la mano en el término 50. Globalización. ¿Qué es la globalización? Consecuencia del sistema capitalista. ¿Qué más? ¿Qué más es la globalización? La globalización. Eso hablamos no sé cuántas veces. Sí, estamos hablando. Póngase una X y un visto. Póngase una X y un visto. Término 60. Término 60. Término 60. Bien. ¿Qué es un bien? Es tangible y se valora directamente. Perfecto. Póngase un visto. Está muy bien. Ponga la mano en el término 70. Ponga la mano en el término 70. Agricultura extensiva. ¿Qué es una agricultura extensiva? Se realiza en grandes proporciones de tierra. Perfecto. Está muy bien. Póngase un visto. Ponga la mano en el término 80. Ponga la mano en el término 80. Antrópico. ¿Qué es antrópico? Es de creación humana. Póngase otro visto. Está muy bien. Póngase otro visto. Está muy bien. Ponga la mano en el término 90. Pegal. ¿Qué quiere decir pegal? Fotoglicer aldeído. Fotoglicer aldeído. Póngase un visto. Ponga la mano en el término 100. Ponga la mano en el término 100. ¿Qué dice el 100? Troza. Sección transversal del frente de un tronco. ¿Qué dimensión tiene una troza? Ay, eso no me acuerdo. Tiene tres metros. Póngase un visto y una X. Y dígame el último término. El último término. Ya. El último término. Empírico. ¿Es empírico? Es una persona práctica. Perfecto. Tiene 1, 8 sobre 2. 1, 8 sobre 2. Vaya nomás. María Elisa. María Elisa. Tenga la bondad de prenderme su camarita. ¿Cuántos términos tiene hasta el momento? María Elisa. Espérame, hija. Préndame su camarita, por favor. Préndame su camarita. Ya. Sí me ve, hija. Ahí. ¿Cuántos términos tiene? 75, hija. Uy, ¿cuál tan largo? Sí, creo que me parece. Deben tener toditos, está teniendo más de 100. Entonces, de ahí empezamos más. ¿Cuál fue el número del último término revisado? El número del último término revisado. Ay, es que yo no los voy anotando en orden, dice. Claro. Yo tengo, o sea, los voy anotando conforme yo, así, pero tengo ecofeminismo. Pero no sé, o sea, ¿qué número es? ¿Cómo le tomo? A ver, ¿qué número es? ¿Qué término es ese? El 70. No, ese es el 60. Es el 73. Ya, ponga la mano en el 70. El 70. Dígame, ¿qué dice el 70? Snap. ¿Qué dices? ¿Qué es el Snap? El sistema... Snap. Sistema... Nacional de Áreas Protegidas. Póngase un visto. Ponga la mano en el 75. Ya no tiene más, ¿cierto? No tiene más términos. Claro, ya no tengo más. La gestión ambiental. ¿Qué es la gestión ambiental? Conjunto de normas para mejorar la calidad de vida. Ya. Ya no tiene más, ¿no? No tiene más términos. No. Se lo tengo a hacer. Tiene uno sobre dos. Perdí un punto. Uno sobre dos. Uno sobre dos. Complétenme los términos. Complétenme. Si no me completa, pues ahí estamos complicados. Complétenme los términos. Tiene uno sobre dos. Morocho, Eliana. Vaya nomás. Vaya nomás. Vaya nomás, mi estimada Marielis. Adriánita, tenga la bondad de prenderme su camarita, por favor. Prendame su camarita. ¿Cuántos términos tiene hasta el momento? Tengo cien, cien ingeniero, ciento dos. Ya, ciento dos. ¿Cuál fue el número del último término revisado? Fueron treinta y nueve. Treinta y nueve. Ponga la mano en el cuarenta. Ponga la mano en el término cuarenta. ¿Qué dice el cuarenta? ONU. ¿Qué es la ONU? Províndome a mí. ¿Cómo? ¿Qué dice la ONU? ¿Qué es la ONU? ¿Qué es la ONU? Organización Nacional de la Organización. Si lo digo yo, ya no vale. Organización de las Naciones Unidas. Ponga así una X. Facilitito. Ponga la mano en el término cuarenta. No, perdón. En el término cincuenta, perdón. Cincuenta. Brecha. ¿Qué es una brecha? Es una zanja. Una zanja que divide los países ricos y pobres. Ya, perfecto. Póngase un visto ahí. Póngase un visto. Está bien. Ponga la mano en el término sesenta. Ponga la mano en el término sesenta. Latifundio. ¿Qué es un latifundio? Es grandes extensiones de tierra. Póngase un visto. Está bien. Ponga la mano en el setenta. Ponga la mano en el setenta. ¿Qué dice el setenta? Célula sexual femenina. ¿Cuál es la cédula sexual femenina? ¿Cómo se llama? Ósfera. Ósfera. Póngase otro visto. Póngase la mano en el término ochenta. 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 ¿Qué dice el ochenta? G-I-G-E-I. ¿Qué quiere decir G-I? Viéndome a mí. Viéndome a mí. ¿Qué quiere decir G-I? ¿Qué quiere decir G-I? ¿Se me escucha? ¿Qué quiere decir G-I? Gas de efecto invernadero. Póngase otro visto. Póngase la mano en el término cien. Término cien. B-I. 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 ¿Qué quiere decir B-I. Industria para la fábrica de armas. Perfecto. Póngase la mano en el último término. Término. Inversión. ¿Qué es inversión? Tasa. Tasa de. Tasa de valor. No. Inversión es volver al futuro. Volver al pasado. Volver al pasado. Ahí póngase una X. Póngase la mano en el último término. En el último término. Ya puse en el último. Es el último. Ya. Entonces tiene uno noventa sobre dos, Arianita. Vaya nomás. Uno noventa sobre dos. Uno noventa sobre dos. Vaya nomás, Arianita. Que esté muy bien. Hasta luego. A ver. María. María. Préndame su camarita. María. Préndame su camarita. A ver. ¿Cuántos términos tiene? Ciento tres. Muy bien. Estamos bien. ¿Cuál fue el número del último término revisado? Eficacia tengo. ¿Qué quiere decir eficacia? Ese es el número del último término revisado. El número del último término revisado. El número del último término revisado. ¿Cuál fue? Yo tengo el 112 que es eficacia. ¿Ese fue el último término? O sea, ¿se ya metió ese término? No. ¿Cuál fue el último término revisado? Oiga, que no entiende. Eficacia. ¿Ese término ya le revisaría? Ya. Entonces, o sea, ya le revisé, entonces ya no tengo nada que revisarle, entonces. ¿Cuál fue el número del último término revisado? No le entiende, ingeniero. La última revisión, ¿cuál fue el término del último término? ¿Cuántos términos? Ah, sí, la anterior tuve cuarenta y nueve. No se me queda, hombre, la voy a perder tiempo. Ponga la mano en el cincuenta y cinco. Ya. Rapidito, ¿qué es el cincuenta y cinco? Rapidito. Este, tengo. Utopía. Es utopía, viéndome a mí. Pedazo de tronco. Utopía. Póngase una X. Pésimo. Una utopía que va a ser un pedazo. Es una área de un bosque que crece en el suelo. Póngase una X. ¿Qué va a ser utopía a un pedazo de bosque, hombre? Utopía es algo irreal. Utopía es algo irreal. Ponga la mano en el término sesenta. Sesenta. Cepal. ¿Qué es la Cepal? Viéndome a mí. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Póngase un visto. Ponga la mano en el ochenta. Ponga la mano en el ochenta. Ochenta. Ya. ¿Qué dice el ochenta? Tengo FAO. ¿Qué es la FAO? Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Póngase otro visto. Está muy bien. Ponga la mano en el término noventa. Ponga la mano en el término noventa. Ponga la mano en el término noventa. Dígame, ¿qué dice el término noventa? Androcéntrico. ¿Qué es androcéntrico? Viéndome a mí. Es relacionado con lo masculino. Muy bien. Póngase otro visto. Ponga la mano en el término cien. Ponga la mano en el término cien. Pagal. ¿Qué es el pegal? Fosfoglicer aldeído. Póngase otro visto. Está bien. Ponga la mano en el último término. En el último término. Eficacia. ¿Qué es la eficacia? Es la consecuencia de una meta en un tiempo determinado. Perfecto. Tiene uno nueve sobre dos, mi estimada María. Vaya nomás. Uno nueve sobre dos. A ver, Mateo, ¿cuántos términos tiene? Apréndame el micrófono. Préndame el micrófono, Mateo. ¿Cuántos términos tiene, Mateo? Prende el micrófono. La cámara. No le escucho nada. Sí, sí, sí. No le escucho nada. No le escucho nada. No le escucho. Mejor el audio. No le escucho nada. No le escucho nada. Mejor el audio. Mejor el audio. Y ahí se presenta de nuevo. Ya, mejor el audio. No le escucho nada. Mejor el audio. Se vuelve a presentar, ¿ya? No le escucho nada. Sulema, préndame la camarita, por favor, tenga la bondad. ¿Cuántos términos tiene? Préndame el micrófono. 117 términos. 117 términos. ¿Cuál fue el número del último término revisado? ¿Cuál fue el número del último término revisado? El de la vez anterior. Pero lógico. Lógico. ¿Cuál es el número del último término revisado? A ver, tengo... Rapidito, rapidito. El 51. El 51. El 60. Ponga la mano en el 60. ¿Qué dice el 60? El 60 latifundio. ¿Qué es el latifundio? Viéndome a mí. Son las grandes extensiones de tierra. Póngase un visto. Ponga la mano en el 70. Ponga la mano en el 70. Bioprospección. ¿Qué es bioprospección? Es la exploración de la biodiversidad para su uso. Perfecto. Póngase otro visto. Ponga la mano en el 80. Insustentable. ¿Qué es insustentable? Pues que solo se le puede dar un uso ahora, o sea, por el momento. Está perfecto. Está muy bien. Póngase otro visto. Ponga la mano en el término 90. 90. Veda. ¿Qué es una veda? Es una zona prohibida para su uso. Perfecto. Ponga la mano en el término 100. Ponga la mano en el término 100. Ecodesarrollo. ¿Qué es ecodesarrollo? Es un modelo de desarrollo sostenible para el ecosistema. Perfecto. Póngase otro visto. Ponga la mano en el último término. Eficacia. ¿Qué quiere decir eficacia? Es la la consecución de una meta. Perfecto. Muy bien. Tiene dos sobre dos, mi señora Sulema. Sulema, felicitaciones. Vaya nomás. A ver, pérdame el micrófono. Señorita Morocho, pérdame el micrófono. Y su cámara, por favor. Ya. ¿Cuántos términos tiene? Perdón. ¿Cuántos términos tiene? 111. Ya. ¿Cuál fue el número del último término revisado? ¿Cuál fue el número del último término revisado? ¿Que yo tengo? El número del último término revisado. El número del último término revisado. 63. Ya, ponga la mano en el 70. ¿Perdón? Ponga la mano en el término 70, para ver qué dice el 70. Ya. Ya. ¿Qué dice? No diga. ¿Perdón, ingeniero? ¿Qué dice el término 70? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo adivino yo qué dice el 70? Cuenca hidrográfica. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Es una forma de que pase un río principal por todo un territorio. Bueno, póngase un visto. Ponga la mano en el término 80. Término 80. Rapidito, rapidito. 80. Ya. ¿Qué dice 80? Pero dígame, ¿qué dice el 80? Agroforestal. ¿Qué es agroforestal? Es la combinación de los árboles con los cultivos y los animales. Perfecto. Póngase otro visto. Está muy bien. Está muy bien. ¿Qué dice el término 90? ¿Qué dice el término 90? 90. No. Es seguridad alimentaria. ¿Qué es seguridad alimentaria? Es la disponibilidad de los alimentos que ofrecen calidad de variedad y producto. Perfecto. Póngase otro visto. Está muy bien. Ponga la mano en el término 100. Ponga la mano en el término 100. ¿Qué dice el término 100? Equidad. ¿Qué dice equidad? Es darle a cada persona lo que le corresponde de acuerdo a sus necesidades. Póngase otro visto. Ponga la mano en el último término. Ponga la mano en el último término. ¿Qué dice el último término? Dice eficacia. ¿Qué es la eficacia? Es la conservación. Es la conservación de dar a una meta un determinado propósito. No. Es la relación que existe entre los objetivos y los recursos utilizados. Uno, nueve sobre dos, Eliana. Vaya nomás. Uno, nueve sobre dos. Gracias, Ingenier. Que le vaya muy bien. Samantha. Samantha. Prendame la camarita. Samantha. ¿Cuántos términos tiene Samantha? Tengo 111, Ingenier. Estamos bien. 111, estamos bien. ¿Cuál fue el número del último término revisado? ¿Cuál fue el número del último término revisado? 62. 62. Ya, perfecto. 62. Ya. Póngame la mano en el término 70. ¿Qué dice el 70? 70. OCP. ¿Qué quiere decir OCP? Oleoducto de... Crudo, pesado. Muy bien. Póngase un visto. Está muy bien. Póngase un visto. Póngase la mano en el término 80. Póngase un visto. Póngase la mano en el término 80. Agroprofesional. No, agroforestal, no agroprofesional. Algo... Sí, algo agroforestal. ¿Qué quiere decir agroforestal? No, agrofesional. Combinación de árboles y cultivos. Y cultivos. Ya póngase otro visto. Está bien. Póngase la mano en el término 90. Póngase la mano en el término 90. 90. Veda. ¿Qué es Veda? Es donde se prohíbe el aprovechamiento de... Está muy bien. Póngase la mano en el término 100. Póngase la mano en el término 100. Ecodesarrollo. ¿Qué es ecodesarrollo? Es el desarrollo de los ecosistemas. ¿Qué más? No. Samar, póngase una X. Póngase una X. Póngase la mano en el último término. Póngase la mano en el último término. ¿Qué dice el último término? Eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Es la conservación de llegar a una meta. Eficiencia, ¿verdad? No, está mal. Tiene 1,8. 1,8. Vaya nomás. A ver, mi estafa Fernandita. ¿Cuántos términos tiene? ¿Cuántos términos tiene? 120. 120. Muy bien. Están incluidas las palabras que... Estamos los términos de... ¿Qué es bios? A ver, el orden sustentable y lo que... También, también. ¿Cuál es el número del último término revisado? Los términos de la biosfera. O sea, los genes. El último. El último término revisado. ¿Cuál es el número? El número. El número. El último término revisado. A ver. Pegal. Último del número. Número del último. Ah, ¿el número? El 61. Sí, si no me equivoco. El 61. Póngame la mano en el 70. ¿Qué dice el 70? ¿Qué dice el 70? Pues rapidito, pues rapidito. ¿Qué quiere decir el 70? ¿Qué dice el 70? Es el sistema de áreas protegidas. Sistema nacional de áreas protegidas. Póngase un visto y una X. Un visto y una X. Término 70. Término 80, perdón. Término 80. 80. ¿Qué dice el 80? Salva tropical. Combinación de bosques y animales exóticos. Ya. No, silvopastoril. Silvopastoril. Ay, madre bendita. Silvopastoril. Perdón, ingenieros, que necesito lentes. Ya. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir silvopastoril? Combinación de bosques y animales. Bueno, póngase un visto. 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 90, entonces. 90. 90. A ver, es utopia. Utopía. Utopía. ¿Qué es una utopía? ¿Qué es una utopía? Ideal, pero irrazonable. Ya, perfecto. Póngase otro visto. Está muy bien. Póngase un visto. Póngase un visto en el término 100. Póngase un visto en el término 100. 100. A ver, es bien ambiental. Es un bien ambiental. Producto que se puede aprovechar directamente de la naturaleza. Perfecto, póngase otro visto, está muy bien. Ponga la mano en el término, último término. Ponga la mano en el último término. El último término son las definiciones de la biología. Póngame la mano en el último término. Póngame la mano en el último término. No estoy consultando nada. Póngame la mano cuál es el último término. A ver. Es pegal. Es pegal. A ver, es fosfato glicerido. No, es fosfogliceraldehido. Póngase una X. 1,8. 1,8. 1,8. A ver, Lisette. Lisette, ¿cuántos términos tiene? ¿Cuántos términos tiene, Lisette? 102. ¿Cuál fue el número del último término revisado? Número del último término revisado. 45. Ponga la mano en el 50, que dice el 50. Minifundio. ¿Qué es el minifundio? Pequeñas extensiones de tierra. Perfecto. Póngase un visto. Está muy bien. Ponga la mano en el término 60. Ponga la mano en el término 60. FAO. ¿Qué es la FAO? Organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Perfecto. Póngase otro visto. Está muy bien. Ponga la mano en el término 70. 70. Soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria. Derecho que tiene la población a un alimento en calidad y cantidad. Excelente. Póngase otro visto. Ponga la mano en el término 90. Ponga la mano en el término 90. Ya. Equidad. ¿Qué es equidad? Darle a cada quien lo que le corresponde. Muy bien. Póngase otro visto. Está muy bien. Ponga la mano en el término 100. Ponga la mano en el término 100. Veda. ¿Qué es Veda? Zona prohibida. Perfecto. Ponga la mano en el último término. Está muy bien ese. Póngase. Está muy bien. Ponga la mano en el último término. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo le va? Último término. ¿Cuál es? ¿Qué es la eficiencia? Consecuencia de una meta. Conseguir una meta. No. Eficiencia. Es la relación que existe entre los objetivos propuestos y los recursos utilizados. 1, 9 sobre 2, mi estimada Lizeth. Vaya nomás. A ver, mi estimada Jennifer. 1, 9 sobre 2, mi estimada Lizeth. Que le vaya muy bien. Jennifer. ¿Qué es? ¿Cuántos términos tiene? ¿Cuántos términos tiene? 111. Ponerle el revisado ahí, ¿no? ¿Cuál fue el número del último término revisado? El número del último término revisado. Ya la digo, espera, para girar la cámara. No, dígame no hace el número del último término. ¿Cuánto? El 62. Ponga la mano en el 70. En el 70. ¿Qué dice el 70? Cuenca hidrográfica. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Pero viéndome a mí. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Formada por un río principal y sus territorios. Perfecto. Póngase un visto. Está bien. Ponga la mano en el término 80. Ponga la mano en el término 80. Ponga la mano en el término 80. ¿Qué dice 80? ¿Qué dice 80? Agroforestal. ¿Qué es agroforestal? Combinación de árboles y animales. Agroforestal, verá. Agroforestal. La combinación de árboles con cultivos. Ponga un visto. Ponga está bien. Ponga un visto. 90. 90. A ver. Hot spots. ¿Qué es un hotspots? Son altas de biodiversidad. Ponga otro visto. Está muy bien. Ponga la mano en el término 100. Ponga la mano en el término 100. 100. Desarrollo. ¿Cómo? Eco desarrollo. ¿Qué es el eco desarrollo? Un estilo moderado para integrar una temática ecológica. Ya, perfecto. Está muy bien. Ponga un visto. Ponga la mano en el último término. Ponga la mano en el último término. Eficacia. ¿Qué es la eficacia? Es una relación que existe en la consecución de una meta. Perfecto. Está muy bien. Está muy bien. Tiene dos sobre dos. Felicitaciones. Vaya nomás. A ver, mi estimado Campo Verde. Estoy que lo espero y no llega usted. Ya di la segunda vuelta y no llega. Tengo problemas con el internet, ingeniero. Perfecto. No, ingresa. No ingresa a la sala. Ya, no hay problema. ¿Cuántos términos tiene? No hay ningún problema. Yo tengo separado de ingeniero. En el Word tengo 121. En un cuaderno. Tiene que denme en un cuaderno. Clarito en el cuaderno. En el cuaderno. ¿Cuántos tienen en el cuaderno? ¿Qué es lo que me escucha? ¿Qué es lo que me escucha? ¿Cuántos términos tiene? Le estaba diciendo que tengo, en el cuaderno tengo 87 y en el Word tengo 121. Tiene que tener en el cuaderno. Tiene que tener en el cuaderno. Entonces, no tiene todos. No tiene todos. A ver, voy a preguntarle al azar. No hay como preguntarle ahí. A ver, dígame, ¿qué es Veda? Tiene en el cuaderno. Tiene en el cuaderno. ¿Qué es Veda? Oviéndome a mí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde a mí? No, sin leer. ¿Dónde? Sin leer. Veda, es cuando una especie está, como quien dice, en un proceso de, 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 digamos, de, de crecimiento. Y no se puede. Está mal, está mal, está mal. Dígame, ¿qué es, qué es eficiencia? No es que nos quede con cero. Eficiencia. ¿Qué es minifundio? ¿Qué es minifundio? Minifundio. Tampoco. ¿Qué es latifundio? Nada. Cero, cinco. Cero, cinco, sobre todo. No ponerle cero. Vaya nomás. Cero, cinco. Háganme en el cuaderno. Si no hace el cuaderno, ¿cómo? Estudie. Si no estudie, ¿cómo? Si los términos no es para tenerlos de adorno, hay que estudiarlos. Cero, cinco, sobre dos. Cero, cinco. Eric, préndame su, préndame su camarita, por favor. Y su micrófono. A ver, ¿cuántos términos tiene Eric? Tengo sesenta y cinco, ingeniero. Le faltan largos. Le faltan largos, entendidos. Desde ahí empezamos mal. Ahorita, toditos tienen más de cien. Tienen ciento veinte. O sea, usted tiene la mitad. Usted ya tiene la mitad de la nota nomás. Entonces, voy a tomarle por tomarle. A ver. A ver, ¿qué es minifundio? Rapidito, no lo escuché. ¿Qué es minifundio? Mini. Minifundio. Pequeña, ay, pequeña cantidad de tierra. Ya. ¿Qué es latifundio? Gran extensión de tierra. ¿Qué es una utopía? Ay, utopía, utopía, utopía. Ay, se me fue ingeniero ese término. ¿Qué es eficiencia? Esto es rapidito. ¿Qué es eficiencia? Eficiencia es cuando realizamos bien un trabajo. No. ¿Qué es troza? Nada. ¿Libera clasera tuvo cero también? Troza. No, eso no es ingeniero. Le va a poner cero cinco. No déjalo con cero. Ya tiene dos ceros, verá. Si no estudia, salado. Lucas, cero cinco sobre dos. En la primera tiene cero también, verá. Tomará en cuenta, verá. Tomará en cuenta. Estudiará. Estudiará. Si no tiene los términos en el cuaderno, ¿cómo? Lucas, prenda su micrófono y prenda. A ver, ¿cuántos términos tiene, mi señor Lucas? Yo ahorita, ingeniero, tengo seis, cinco. ¿Cuánto? Seinta y cinco, es que no, no he llegado a los demás ingenieros que tengo. Ah, le faltan largos. Voy a tomarle para ver si sabe, por lo menos que conserva. A ver, este, ¿qué es eficiencia? Ah. Eficiencia, ser, este, eh. ¿Qué es troza? ¿Qué es troza? ¿Qué sabe, sabe? ¿Qué es troza? 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 Troza. ¿Tú? Nada. No, dígame, no la busque, no la busque. Tiene que decirme, ¿qué es troza? La troza es parte de un árbol sin la corteza. ¿Qué dimensión tiene una troza? Es, eso no, no investigue, ingeniero. ¿Qué es una utopía? Utopía. Es algo irrealizable. ¿Qué es un minifundio? Un minifundio es pequeñas extensiones de tierra. ¿Qué es un latifundio? Grandes extensiones de tierra. ¿Qué es un sistema agroforestal? Es la combinación de cultivos con árboles, con bosque. Complétenme el glosario. Tiene uno sobre dos, ya, por no dejarlo en cero, tiene uno sobre dos. Complétenme el glosario. A ver, señor. Sí, ya le conté. Robert, Robert, préndame la camarita, por favor, rapidito. ¿Cuántos términos tiene, Robert? 113. Ya, estamos bien. ¿Cuál fue el número del último término revisado? Número del último término revisado. 113. El número del último término revisado. No por revisar. Número del último término. Ah, 62. La camarita en el 70. ¿Qué dice el 70? Viéndome a mí. ¿Qué dice el 70? ¿El 70? Sí. ¿Se tiene el cuaderno o no? Sí, aquí está. Entonces, dígame, ¿qué dice el 70? Dígame, ¿qué dice el 70? Ah, minifundio no es. Ya, diga. ¿Qué es minifundio? Son pequeñas extensiones de tierra. Ponga en el cuaderno un visto, un visto. Está bien. ¿Qué es el término 80? Término 80. En el cuaderno lo reviso yo, verá. 80. ¿Qué dice el 80? ¿Qué dice el 80? El 80 dice salvo pastoril. Silvo pastoril. ¿Qué quiere decir silvo pastoril? Ajá. ¿Qué quiere decir silvo pastoril? Combinación de árboles con animales. Ya, póngase otro visto. Está muy bien. ¿Qué dice el término 90? Término 90. Término 90. El 90 dice veda. ¿Qué es veda? Viéndome a mí. Esa es una donde se prohíbe el aprovechamiento. Está muy bien. ¿Qué dice el término 100? Término 100. El 100 dice híbrido interespecífico. ¿Qué es un híbrido interespecífico? Que se cruzan o que se cruzan de la misma especie. No. ¿Inter o intra? ¿Qué me dijo? Interespecífico. Ahí es entre especies. Póngase. Ah, sí. Entre especies. Y una X. Y una X. Término 100. Término 100. Ese es. Ese es. Híbrido interespecífico. En el último término. En el último término. ¿Qué dice el último término? Equidad. ¿Qué es equidad? Equidad es agarra a cada quien lo que le corresponde en función de su necesidad. Tiene 1.90 sobre 2, mi estimado. Mi estimado Robert. Vaya nomás. Gracias. Ya. Vaya nomás. Ah, pero al esposito les mando el link para el link. ¿Ya? Sí, del himno. Después les mando el link para el himno. ¿Ya? Mando al grupo. Sí. Vaya nomás. Vaya nomás. Señor Pardo. Ángel. Sí, ingeniero. Los espero a que ustedes dejan pasar el turno. A ver, Pardo, Ángel. ¿Cuántos términos tiene? 50. No. 96. Faltan. Debe tener sobre 100. Faltan términos. A ver. ¿Cuál fue el número del último término revisado? El número del último término revisado. Este en el otro cuaderno. Ponga la mano en el 60. Tiene que tener un solo cuaderno. Puede ir clarito en el encuadre. En un solo cuaderno. Ya. ¿Qué es el otro? Ya se llama acá. A ver. Término 60. ¿Qué dice el 60? Rapidito. Rapidito. Esto es rápido. Ya. Es una sigla. La O, la C y la P. O del ducto de crudo de petróleo. No, 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 no. Oleoducto de crudos pesados. Puedo hacer una X. Es que dice el X. Ponga el término en el 60. Ya. Es el 60. El 70. Agro silvopastoril. Es decir, agro silvopastoril. Pero viéndome a mí, sin leer cosas. Sin leer. Ya es la combinación de los, de la naturaleza con los seres vivos. No. Póngase mal. Es la naturaleza de los árboles, los cultivos y los animales. Póngase mal. Póngase, ponga la mano en el término 80. 80. Bien ambiental. Es un bien ambiental. Es un producto de la naturaleza. Tangible o intangible. Tangible. Póngase un visto. Está bien. Póngase la mano en el término 90. No tiene más. 90. No, sí tengo 96. 90. 90. La subsistencia. ¿Qué es subsistencia? Es la acción de vivir. O sea, la, claro. Pero con lo mínimo. Póngase una X y un visto. Una X y un visto. Póngase la mano en el último término. Le faltan términos. 90ición. B, 96. Estiaje. No puede leer, hombre. ¿Qué es subsistencia? Es la época de escasez del agua. Ya. Póngase otro visto. Le faltan términos. Tiene 1, 5 sobre 2. 1, 5 sobre 2. 1, 5 sobre 2. Acá al último me pongo la calificación mismo. No, no. Yo ya tengo acá anotado. Ah, ya, ya. Ya tengo anotado. Me salgo nomás de esta encía. A ver, Mateo, ya tiene audio. Mateo, audio. Mateo, tiene audio. Ponga, prende el micrófono. No le escucho nada. No le escucho nada. No le escucho nada. Está mal su audio. No le escucho nada. Lo voy a llamar por teléfono para tomarle por teléfono. Lo voy a llamar a su WhatsApp. Entra un ratito. Lo llamo a su WhatsApp. Me manda, me manda su número a mi. Me manda su número para enviar. Lo voy a llamar porque no lo escucho, ¿ya? Para que no se quede sin nota. Me manda su número para yo llamarlo al WhatsApp. Le voy a hacer videoconferencia. A ver, este es Melanie. Pardon. Melanie. ¿Cuántos términos tiene Melanie? Disculpe, Inge. ¿Cuántos términos tiene Melanie? Tengo 100. Falta un hit. Más de usted debe tener 120. ¿Cuál fue el número del último término revisado? El número del último término revisado. Tengo la eficiencia. ¿Qué es eficiencia? No, 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 no. Número del último término revisado. Re-vi-sa-do. Número del último término revisado. Ah. Rapidito. Eh, la... Número. Es la plúmula. Número. ¿Sabes lo que es número? Número del último término revisado. Número. El 100, Inge. ¿Cuál? ¿Cuál? El 100. ¿El 100 ya lo revisé? Me revisó la vez pasada hasta las 54. Las 54, entonces el último. 60, ponga la mano en el 60. Ponga la mano en el 60. ¿Qué dice el 60? ¿Qué dice el 60? El minifundio. ¿Qué es minifundio? Son las pequeñas extensiones de tierra. Perfecto, póngase un visto, está bien. Ponga la mano en el 70. Ponga la mano en el 70. Bioprotección. ¿Qué es bioprospección? Exploración de los recursos naturales. Perfecto, póngase otro visto, está muy bien. Ponga la mano en el 80. Ponga la mano en el 80. Antropocéntrico. ¿Qué es antropocéntrico? Poner a la humanidad en el centro de la naturaleza. Muy bien, está muy bien. Ponga la mano en el 100. Ponga la mano en el 100. Eficiencia. Es eficiencia. Es la relación que existe entre los recursos utilizados y lo que queremos, o sea, el objetivo que queremos alcanzar. ¿Cuál es el último término? ¿Es el último? ¿No tiene más? Sí. ¿No tiene más? Sí, es el 100 tengo. Ya, bueno. Le faltan un 109 sobre 2. Complétenme los otros, ¿sí? 1, 9 sobre 2, ¿ya? 1, 9 sobre 2. A ver, señor Quito. Señor Quito. Perdóname, ¿cuántos términos tiene? 102. 102. Le faltan también. A ver, ¿cuál fue el número del último término revisado? Número del último término revisado. El 52, me parece que fue. No parece, tiene que ser. Díqueme, ¿cuál es el número del último? Es que, es que lo, eh, la última vez me faltaba, por eso le digo. Ya, bueno. Entonces, a ver, ponga la mano en el, en el 60. Ponga la mano en el 60. 60. Aquí está, gestión. ¿Qué es gestión? Capacidad de poder conseguir o desarrollar algo. Ya, muy bien. Ponga la mano en el 80. Ponga la mano en el 80. 80. No, veda. ¿Qué es veda? Prohibición de pesca o caza en un lugar determinado. Perfecto. Ponga la mano en el 90. Ponga la mano en el 90. Penuma. ¿Qué es Penuma? Portavoz del medio ambiente dentro de las Naciones Unidas. Catalizador, promotor, educador y facilitador. Mal. El Penuma es el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente. Póngase una X ahí, está mal. Está mal. Es el portavoz, me salió. No, portavoz. Los programas de las Naciones Unidas para el medio ambiente es un organismo. Programa. Póngase una X, está mal ahí. Ponga la mano en el término 95. Término 95. Demografía. Demografía. ¿Qué es la demografía? Demografía, perdón. Estudio estadístico de la población humana según su estado y distribución. No, no leyendo, usted tiene que decirme a mí, o sea, no, nada, sirve que vaya leyendo ahí. El término 100. Término 100. Equidad. A ver, ¿qué es equidad? Brinda a cada persona según lo que necesita, según sus necesidades y según su... Póngase un visto, está muy bien. Y el último término, el último término. Eficiencia. ¿Qué es eficiencia? Pero viéndome a mí. Capacidad para poder desarrollar algo con una correcta elaboración. Eficiencia y la relación que existe entre los objetivos y los recursos obtenidos. 1-7 sobre 2. Después de esto, les mando el link para que den el himno, ¿ya? Ya, eso mismo le iba a decir. Gracias. De esta manera, entonces, ponemos término a la revisión del glosario. Si os lo permiten, nos vemos en la próxima clase. Que les vaya muy bien, ¿no? Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.